Saludos, saludos, que tal amigos, un saludito para todos los que se están conectando, híjole ya somos 22, así de rápido, no sé si ya me puedan ver, ya me estén viendo, por favor ahí, avísenme si se escucha el audio bien, si se ve bien, por favor avísenme, vale vamos a empezar mandando mensajes, saludos, perdón, primerito que nos mandó mensaje, vale, dice José Ramírez, llegando temprano mi cri, Leonardo Abel Ventura, hola, David Álvarez, hola saludos desde Fuente Tequisquiapan, Albert Elite, saludos, José Serrano, La Excavadora, Mariano, sonido Sonofiesta, Mase Carlos, Joseph García, Jorge, Juan Pablo, Venezuela, ay ay ay, se bien rápido, eh, Armando, Claudio, Adrián, Armando, ah, Gerson de la Torre, ah, John Gerson de Cali, Colombia, Sam Jota, eh, Rodrigo Estrada, uy, Manuel Gómez, que se iba pasando rapidísimo, eh, Eduardo, Enrique, Bozo, Luis Martínez, no, sí, sí, muchísimos, muchísimos, ya es incluso, ya está empezado a zumbar el teléfono de todas las notificaciones que están llegando, saludos desde Acapulco, dice SEC, dice Joseph García, saludos a José Flores, Juan Caña, saludos desde Venezuela, eh, Misael, paz, saludos y bendiciones, muchas gracias, amigos, igualmente, José Roque, mi buen Cris, ah, nos ponen por ahí, saludos hermosos, hay unas florecitas, Eugenio, Hugo, Juan Picastillo, pues bueno amigos, saludos a todos los que se están conectando, muchísimas gracias por, por, por conectarse al en vivo, este, pues a ver, eh, iniciando, ya ahorita somos 321 personas conectadas, hombres, se, 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 se pasaron de piola, demasiados conectados, saludos a todos los que se están conectando, amigos, ya saben que es, por las cuestiones del tiempo es un poquito imposible poder, este, contestarles a todos, pero bueno, estamos haciendo lo posible, justo, eh, ahorita estaba grabando un, un video, aquí tenemos la cámara, estábamos grabando un video, un unboxing para el canal de Unboxings Ojetes, que es el nuevo canal que va a abrir su servilleta, ya vieron que también los, este, ¿cómo se llaman? Los Poscas van a regresar, nada más que, pues obviamente como el Poscas, ni el canal de Unboxings Ojetes monetiza, pues obviamente los gastos, pues se los lleva su servilleta, en el caso de dos gordos y medio, también se los llevan el amigo mamado, porque es un proyecto que tenemos juntos, y pues obviamente, o sea, millonario no soy, todos soy menos millonario, vamos a acomodar tantito más la, la imagen, ahí está, este, me preguntan que del Archie, el Archie, pues el Archie ya ahorita no está trabajando con nosotros, se, se fue un poquito lo que viene siendo la Gaber, pero este, pero está, está vivo, ahí anda, pues bueno amigos, más que nada, este en vivo lo, lo quise realizar, porque pues ya, ya tenía muy abandonado, este, los en vivos, y platicarles también muchas cosas que han pasado, cosas de por qué no hemos subido ya más, este, reparaciones, y todo este tipo de cosas, ¿no? Este, pues bueno amigos, vamos, ya, ya son bastantes, ya son 381, ya son casi 400, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a platicar, el por qué he estado tan ausente de, de YouTube. Pues bueno amigos, la razón principal y número uno, es que como ustedes saben, ahora nosotros tenemos, la cuestión de la fabricación de los amplificadores, la, todo lo que es la, la manufactura de los amplificadores, la manufactura de los, de los bafles, y, y pues ahora, ahorita realmente, ya no nos está dando tiempo, tanto de hacer reparaciones, si, no, o sea, si, si seguimos haciendo reparaciones, pero ya no tengo el tiempo, de grabar, los tutoriales, como antes lo, lo hacíamos, porque como ahora ya tenemos la demanda, tan grande, gracias a todos ustedes, y la confianza que han puesto nosotros, de los amplificadores, de los Montana, de los amplificadores de cuatro canales, y próximamente, vamos a tener muchísimo más sorpresas, para todos ustedes, pues obviamente, ya no me da el tiempo, para grabar tutoriales, además yo creo que, los tutoriales, ya en, muchos, muchos videos, ya dejé más en claro, lo, las fallas comunes, de los amplificadores, y, cuando vuelvo a hacer videos, como que a veces yo, yo en lo personal amigos, me siento repetitivo, en mi, en mi contenido, a mí me gusta traerles cosas nuevas, cosas que no hayan visto, sé y entiendo, que hay muchos que son nuevos, en el canal, y que a lo mejor, lo que dije en un video, de hace dos, tres años, pues no lo saben, y por eso, es que ahorita retome, el volver a hacer videos, para YouTube, entonces, como saben, pues, hemos estado haciendo ahorita, tutoriales, ya ven que aparte, pues me fui al expo, check sound, fui a una entrevista, con ahí, con algunos ingenieros, en audio, tenemos la, el, 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 el podcast, entonces, eran muchas cosas, que me, que me robaban, de repente tiempo, y bueno, otros muchos proyectos, en los que ahorita, todavía no se los puedo decir, pero ahí vienen, un montón de sorpresas, para todos ustedes, un montón de cosas, de alguna manera, buenas para mí, buenas para ustedes, buenas para ustedes, como clientes, que les, les, les brindo una marca de confianza, y buenas para mí, porque, pues obviamente es la venta, ¿no? Y, pues, les digo, la cuestión del taller, actualmente, ya no, ya no deja el dinero, que, que, que uno busca, ¿no? Y finalmente, yo digo que todos buscamos, pues donde haya money, ¿no? Y el taller, pues, seamos realistas, el taller es, digo, yo vivo muy agradecido, con mi taller, porque, pues, me dio todo lo que, lo que tengo ahorita, pero ya no produce el mismo dinero, que producía antes, ¿no? Ahorita los semiconductores, están en un precio, que está encambronadamente alto, la mano de obra, no se puede cobrar alta, este, a pesar de que, bueno, dicen, bueno, sí, pero eres tú, eres Christian, tú eres tú, tú puedes cobrar lo que quieras, no se puede, porque, realmente, muchas veces, cuando van los clientes, y digo, por aquí, los que me están, me están escribiendo, seguramente son clientes, han ido, y cuando les hago la cotización, la reparación, por ejemplo, de un backstage, de un crez, de un crown, de un vivi, muchas, muchas, muchas veces, y eso es, les digo, de aquí, en los comentarios, debe haber clientes, eso es a huevo, muchas veces me dicen, no mames, Christian, el precio que tú me estás dando, de reparar el amplificador, le acompleto dos mil barros más, y me llevo un montano, de esos que tienes aquí, ahorita puestos en el taller, esa ha sido, realmente la razón, de por qué ya casi, no subimos videos, amigos, porque muchas veces, de los clientes que van, me dicen, no mames, o sea, me va a salir siete mil barros, reparar un amplificador, X marca, todo volado, pues mejor me llevo uno de los tuyos, los pruebo, los suenan, y me dicen, no mames, suena bien cabrón, palabras de mis clientes, me dicen, yo no quiero sonar al avance, y yo no voy a reparar esa madre, ahí te la dejo, la tiro, qué pedo, y le digo, no, pues llévatela bien, y el pinche fierro viejo, a mí me cobra el fierro viejo, por llevarse, el amplificador, entonces, básicamente, pues, lo que antes eran puras reparaciones, ahora se han vuelto puras ventas, gracias a Dios, y la verdad, hemos vendido bastante, bastante, de hecho, por ahí va a salir un video, ahorita, en unos escasos días, nos acaban de llegar bocinas, de nuestra marca Seiken, de 18 pulgadas, de 15, con canasta, y con imán de 18, pero en 15, las de 15 de toda la vida, nos llegaron bocinas de 12, 10, 8, y 6 pulgadas, están, que no mames, por cierto, espérense el unboxing, de esas bocinas, en el canal, en el canal de un bocina, unboxing sojetes, o sea, si no estás suscrito, si eres pendeja, y todavía no estás suscrito, ve y suscríbete al canal, de un bocina sojetes, porque ahí vamos a estar, realizando todo, lo que nosotros, estamos trayendo, y todo lo que nosotros, tenemos en venta, y uno que otro, unboxing random, ay, me estoy llogando, random por ahí, no, este, y pues bueno, es básicamente, la razón, porque ya casi, no hemos estado, realizando reparaciones, les digo, lo que antes eran reparaciones, ahora se han vuelto ventas, y lamentablemente, aunque ustedes me ponen, Cristian, es que ya no subes contenido, Cristian, es que ya más pura, este, publicidad, de alguna manera, no es publicidad, porque, son videos que a mí me gusta hacer, no los hago por, por, por vender, a mí me gusta demostrarles, lo que nuestros equipos, tienen por dentro, Inside, como para los del Conale, adentro, como siempre les he dicho, me gusta demostrarles, lo que mis equipos, tienen por, por dentro, porque los vean, que vean la tecnología, que llevan, y que vean que son armados, aquí, no, como les decía, el ingeniero Javier, tiene la máquina, para hacer los toroidales, conocemos al señor, que nos hace los, este, nos troquela, la, 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 la hoja de acero, para hacer los gabinetes, las etapas, nos las traemos ya, manufacturadas, este, en China, porque pues es más barato, y el aluminio también, porque aquí ya todo está carísimo, amigos, entonces, para poderles ofrecer, un equipo bueno, de buenas características, de buena potencia, y aparte, pues, a un precio accesible, pues, tenemos que, ver, la mejor manera de poder traer, piezas para todos ustedes, entonces, realmente, esa es la, 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 le pegué a mi mensaje, esa es, esa es la cuestión de por qué no hemos estado haciendo más videos, amigos, y les digo, pues, una disculpa para todos los que, les encantan los videos, y yo sé que, les, les, les encanta el contenido de YouTube, pero, cuando yo hago un video, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo tengo que, tienen que haber factores, uno, que estén de buenas para hacer el video, hay muchas veces que yo ya estoy muy cansado, ya estoy muy pinche desgastado, ya me duele todo, porque pues finalmente mis jornadas empiezan desde las 7 de la mañana, y van terminando a las 3 de la mañana, entonces, pues uno es humano, no chingue, no, no es uno de pinche acero, para aguantar, entonces uno, tengo que sentirme de humor, tengo que tener buen humor, tengo que estar como si me hubiera metido perico, o sea, me tengo que sentir bien, vaya, me tengo que sentir a gusto, las pendejadas que voy a decir en los videos, tienen que salir espontáneas, no me gusta llevar un libreto, o sea, por ejemplo, por ejemplo, ahorita para hacer en vivo, no tengo libreto, no tengo, yo soy así espontáneo, la verdad, lo que salga, y si yo no tengo eso como primera instancia, pues no me gusta hacer videos, al segundo, necesito tener un aparato, con una falla que no hayamos visto, y la mayoría son mantenimientos, amigos, ya saben, cambio de potenciómetros, silijet, pasta térmica, cambio de transistores, entonces, cuando yo hago algo repetitivo, yo ya no siento que les esté aportando nada, y tercera, tiempo, si no tengo tiempo, pues como también le hago, o sea, o hago ventas, vale, o traigo mercancía, o atiendo en el centro, o voy a grabar al centro, o busco nuevos proveedores para traerles productos de buena calidad, o grabo, o edito, o reparo, entonces, no puedo hacer todo el mismo tiempo, y realmente esa es la razón por la cual han visto que los videos, pues ya no, ya no, ya no salen tan seguido, ahora, estamos haciendo un esfuerzo, estamos contratando más gente, más personal, para que de alguna manera yo me pueda, así, chispar, de todas estas responsabilidades, y empezar a delegar, las responsabilidades a algunos otros trabajadores de nuestra empresa, entonces, pues bueno, esa es la razón principal de por qué me habían visto tan ausente en YouTube, ya vamos a estar más, con más videos, si a ustedes les gusta, y aunque sea un video que ya lo haya hecho, les gusta ver mi trabajo, les gusta ver cómo cambio transistores, les gusta ver cómo desarmo los equipos, pues, pónganlo en los comentarios, y díganme, si, ¿sabes qué? nos gusta ver cómo haces ese tipo de cosas, y pues adelante, yo voy a seguir, este, pues haciendo, más videos para ustedes, entonces, pues bueno amigos, esa es una, eh, cosa rápida que les quería explicar, vamos a empezar a leer unos, unos comentarios, para empezar a hacer el, el pimponeo entre ustedes y yo, vamos a ver, vamos a ver qué por aquí nos han, nos han preguntado, vejen, encuentro una, porque, dice Roberto, qué mala onda, junto, ¿verdad? que el archi se fue, ni modo, Dios, le bendiga, y que sus futuros proyectos, se realicen, Cris, pues, ¿qué tal amigo Roberto? Pues mira, antes que nada, este, pues muchas gracias, por el comentario, mira, no, no fue mala onda que se fuera, simplemente él tenía, pues otros intereses, como saben, pues él es mi carnal, él tenía otros, otros intereses, por razones igual de tiempo, de coincidir, ya, ¡caete! ya no pudimos, este, seguir trabajando juntos, porque precisamente, al hacer yo menos videos, pues de donde, Ruyatas como el archi, si no hay videos, no hay, este, no hay, no necesitamos a alguien que grabe, etc, entonces el archi llegó un momento que me dijo, oye, está muy chido y todo, ¿no? Pero, pues cuando grabamos video, ¿no? Digo, pues es que ahora no estoy, ahorita, estoy un poquito ausente, no vamos a poder sacar video, y no, no lo tomen a mal, o sea, yo les pagaba su sueldo, al hijo de la chingada, o sea, que no se haga con sus putadas, de que no le pagaba, si le pagaba, pero pues ya no había chamba, no había que hacer, y de repente, para mí también era una fuga de dinero, estarle pagando, por algo que no, por videos que no estaban saliendo, entonces, realmente esa fue la cuestión, de por qué Archie salió, realmente, no salimos peleados, ni nada, es mi canal, no, no salimos peleados, ni nada, realmente, realmente estamos, estamos bien, estamos chidos, y a lo mejor, a lo mejor, un día regresará, a nuestro camarógrafo Archie, y pues bueno, por lo menos, les digo, ahorita está trabajando en otra cosa, está trabajando como editor, como lo que él sabe hacer, y hace bastante bien, está trabajando como editor, con otros youtubers, y pues bueno, deberían decirle, que abra su canal, y pinche Archie, porque ya ven que también, era ocurrente el verga, y decía, dos que tres mamadas, que se hacían reír, entonces pues bueno, esa es la cuestión, dice, José Ramírez, Cristian, estaría chido, que hicieras un, video de un amplificador chino, contra uno de tu marca, con unas doces, pues sí, pero pues que el video amigo, o sea, más bien, perdón, estoy pendeja, que amplificador chino, o sea, cuál te gustaría ver, ya tienes en mente alguno, o ya tienen en mente alguno, que quisieran ver, competir contra el mío, y a ver, bueno, eso de competir, no, no, no me agrada, más bien sería compararlo, ¿no? Porque obviamente, competir, es cuando estás, en las mismas, facultades, en las mismas oportunidades, y bajo los mismos, este, estándares, ahí sí se puede competir, pero dependiendo, al amplificador que me traigo, o sea, no, no podemos poner a competir, un amplificador, por ejemplo, un Montana 1800, contra un, chino de gamas, muy abajo, pues obviamente, el amplificador, le va a poner una putiza, ahora, podemos traernos un chino, de muy buena calidad, ¿verdad? Y va a ser calabaza al mío, entonces, hay que estar en, en igualdad de, de, de características, y de, y de capacidades del equipo, ¿no? Entonces, más bien se pueden comparar, se pueden comparar, pero competir, tendríamos que traernos un igualito, casi, casi, al nuestro, de la misma potencia, mismo wattage, mismo SOM, y ahí sí, es una competencia, ¿no? Pero es un poco difícil encontrarlos, generalmente, todos los amplificadores chinos, son de potencias muy pequeñas, claro, a ver, es que hay amplificadores, de muy, muy gama alta, chinos, porque en chinos hay, calidad, ¿eh? Muchos creen que, por ser chino, es malo, a ver, papi, algo que tienes que entender, tú que me estás viendo esto, ya todo es chino, eso de que esté armado, en Estados Unidos, que esté armado, en Rusia, que esté armado, a ver, se está, están viéndote la cara, todo maquilladito, así con tu naricita, con tus chapitas, y todo, de pinche payaso, eso no es cierto, ya todo lo maquilan en China, todo lo maquilan en China, eso de que, oye, está armado en Rusia, y por manos de, este, tienen ahí a, a gente del pueblo, haciéndolos amplificadores, mira, por aquí, porque te están engañando, todo ya viene maquilado, en, 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 en China, ¿vale? La mayoría de cosas ya viene maquilada en China, que sí, aquí se ensamblan, o una cosa es ensamblar, y una cosa es fabricar, ¿no? Aquí están ensamblados, pero fabricados allá, o sea, bueno, son cosas bien, que no nos vamos a meter en eso, ¿vale? Pero, pues, bueno. Me pregunta aquí, Alejandro, ¿qué pedo con el Archie? ¿Por qué ya no sale? Bueno, ya les expliqué, amigos, dice, Alex, yo reparé el CD de un GN, 800 gracias a ti, muchas gracias, ah, bien, esos son los comentarios que a mí me llenan, saber que ustedes pudieran hacer algo por su propia cuenta, sin pagarle ningún pendejo, para que lo hiciera, y ya me pasé a llevar yo de corbata ahí, está bien, o sea, que tú sepas hacer tus cosas está bien, y esa es la intención de mi canal, que tú sepas hacer las cosas, y doy muchos tips, que obviamente otros canales, pues, no dan, ¿verdad? ahora nos preguntan, dice, sonido, la charanga, chilanga, Arturo Hernández, ya no veo ese canal, solo nos quieren vender, pues, ¿cuánto vales? si me alcanza, igual te compro, Amanecer Celestial, dice, saludos cordiales, gordita, muchas gracias, dice, sonido a la charanga, chilanga, todo, ya no me gusta el canal, bueno, ay, qué vergas haces aquí, estás como, como los putos están ahí, sobre la rigata, ay, no me gusta, pero, te doy cuatro horas, para que me saques la rigata, no mames, también tu payaso que eres, no mames, pero bueno, otra vez, otro, otro, otro comentario, sonido a la charanga, quieren sacarnos, pudieron, sácame los mecos, eso debería sacarme, mmm, vamos a seguir viendo, dice, puedes hacer una planta, de, 110, a 12 volts, una planta, no, no sé a qué te refieras, una planta inversora, o algo así, no sé, ay, Jesús Daniel, nos mandó para, para un taquito, ay, muchas gracias, amigo, Jesús Daniel, de verdad, muchas, muchas gracias, por las donaciones, que, que nos están haciendo, lo que sea, pero nos ayuda a comprar un cable, a comprar iluminación, a reparar los pinches tripies, que se van jodiendo con el tiempo, muchas gracias, muchas, muchas gracias, ya está nuestro amigo aquí, Mix Antonio Cano, bueno, amigo, tú eres el primero, cada vez que subo un video, este cabrón es el primero, y comentar, yo no sé cómo le hace, ya hasta me susto, porque pienso que me está, siguiendo, a lo mejor tiene, cámaras instaladas en mi casa, este, y bueno, es el primero que comenta, amigo, de verdad, un saludote, gracias por seguirnos, Mix Antonio Cano, que por cierto, nos fue a ver, cuando estuvimos con el Deep Person, nos fue a ver, nos saludó, y por fin lo, lo, lo conocí, no es cierto, ya había ido a la tienda también, en alguna ocasión fue a la tienda, y ya también por ahí, tuvimos el gusto, de platicar, y de conocernos, este, nos ponen aquí, Samuel, chingón tu canal, compa, pocos técnicos como tú, pues muchas gracias, amigos, yo les digo, a lo mejor yo no seré el que sabe más, no seré el que tiene más teoría, pero, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, y todo lo que grabo, pues lo grabo con amor para ustedes, para que lo vean, para que lo watchen, le pongo cosas divertidas, para que no se aburran con el canal, porque, como yo siempre le dije, a mí me pasaba, yo veía de repente canales de electrónica, y empecé a hacerle, porque me aburre, o sea, a mí me aburren, yo soy muy impaciente, y a mí me gusta que las cosas sean didácticas, que sean guapachosas, y no como que me aburro, vamos a seguir leyendo aquí, algunos mensajes, son muchos amigos, así que si se me pasan unos, por favor no se me enverguen, son demasiados mensajes, dice Alberto Lozano, amigo, estoy indeciso, entre comprar el Cleverson, y un Montana para graves, yo no sé qué piensas amigo, yo no sé qué piensas, estás como entre, entre un paso a, este, ¿cómo se llama? al éxito, y un paso a, a que no fuera, Montana, por Dios, Montana, saludame Cris, dice Armando Patlán, saludos, Milton Aldama, amiga, Milton, estás viendo este video, saludos amiga, Milton, es un chavo que empezó con nosotros, aquí en el canal, de hecho por ahí hay videos, de los, yo creo que son de los primeros, este, donde sale, nuestro buen amigo Milton, lo extraño, te extraño un chingo cabrón, ya regrésate aquí a México, se fue el verga, porque en Estados Unidos, le está yendo mejor, fíjense, aquí trabajando conmigo, duró como dos años, si no, no me equivoco, se fue al verga, y se compró camioneta, se compró motro, trae un Audi, el pendejo, y trae un pinche iPhone del año, y no, ya se compró casa, yo dije, a su puta madre, yo también quiero largarme para allá, entonces, fíjate yo, tres pendejos años, metiéndole como pinche loco, a la empresa, dinero, ando, ando, este, ando en una, en un carro que no, la mínima un pinche Tesla, no, pero pues bueno, dice Raúl Calleja, hace servicio a consolas de audio, y a qué hora sales al pan, pues bueno, yo salgo al pan, pues como esto ahora, ahorita ya pasa el pan amigo, y si, si le hago servicio a consolas de audio, todo lo que tenga que ver con audio, nosotros somos los indicados, dice, el ojo sonido chané, precio de los Montana, el precio de los Montana, ya está amigo, solo tienes que meterte al catálogo, y ahí está el precio de los Montana, dice Daniel Ramos, Colombia o Venezuela, por ahí le dicen plantas, a los amplificadores, ah, ya, o sea, ustedes quieren, que yo haga, un, convertidor, se puede decir de 102, si, 125 volts, o 240, o 220, a 12 volts, para conectar audio, de, audio cara en casa, no, supongo, ahí está el del pan, a ver si lo escuchan de fondo, ¿qué opinas del bajo, bass, voz, BS21, MK3, 21 amplificada, ay, es que esto es bien, es, es controversial, porque cada vez que hablo de esto, se me vienen encima, ciertas personas, unas y otras, me apoyan en la, en la, en mi opinión, a ver, es mi opinión, mi opinión, no es ley, y no tiene por qué cuadrarles a todos, puede a muchos que les embone el chile, y hay unos que otros, que no les embone, ni lo sepan acomodar, pero bueno, esta es mi más humilde opinión, los amplificados, todo lo que es amplificado, tiene una vida, o tiende a tener una vida muchísimo más corta, que un amplificador, que un, tener el sistema pasivo, sabes, o sea, tener el amplificador, y las bocinas aparte, cuando eso unimos, tiende a tener menos durabilidad, durabilidad, y eso es, sí o sí, o sea, y actualmente, con la chingada clase de, y las fuentes conmutadas, que vuelvo a lo mismo, no me encantan, pero, pues han, han sido muy buenas sus mejoras, han ido bastante, bastante bien, en la cuestión de, pues irle, este, de alguna manera, haciéndole aditamentos, para hacerlas más, durables, aún así, yo, 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 Christian Tutoriales, no le brindo mi confianza ciegas, a algo que esté, autoamplificado, yo soy más, de, tener todo aparte, mis bocinas, mi amplificador, y mis consolas, periferia, pero no me gusta nada amplificado, por la cuestión de que dura muy poco, ahora, yo lo veo del lado de inversión, finalmente, los que estamos en el audio, de manera profesional, lo que buscamos es una inversión, algo que me dé, yo, tendría que estar un poco, taracle, verdad, estar un poco, ñamongo, para comprar algo, sabiendo que no me va a durar, ni cinco años, ya no digas diez, actualmente, ningún aparato, te dura diez años, ya vienen programados, para que menos de, dos, tres años, ya, se queme, y compres, algo nuevo, y esa es una realidad, en la que vivimos, que se llama, la obsolescencia programada, si no me crees, date cuenta, en tu pinche teléfono, un teléfono celular, antes te duraba, tu toma de, comprabas un Nokia, y mejor lo regalabas, porque te cansabas de verlo, pasaban los años, y ese pinche celular, seguía jalando, actualmente, compras un teléfono, y al año, ya salió un nuevo teléfono, pero no es nada más, salió un nuevo teléfono, sino que este, ya se quedó corto en memoria, ya no reproduce, videos de algunas plataformas, ya no sacan actualizaciones, para ese teléfono, entonces, ahí te das cuenta, que realmente, la idea del mercado es, cómprame, 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 y no me dejes de comprar, ahora, a qué fábrica, a qué marca, con cinco pesitos de cerebro, te vendería algo que duraría, ya ninguna marca, te vende algo que dure, es algo que funcione, te saque de la pula, y se quemen dos, tres años, ahora, para los que tienen mucho pinche dinero, verdad, mucho, mucho dinero, que tienen una camioneta, para elegir, cada día de la semana, bueno, bueno, que se te queme un pinche, una bocina amplificada, que cueste, seis mil, siete mil dólares, me la vuelvo a comprar, siete mil dólares, lo hago en una hora, la vuelvo a comprar, pero para nosotros, que somos mexicanos, clase media, por lo general, o clase baja, somos color caguama, y olemos a cartón mojado, no nos podemos dar el lujo, de andar comprando algo, con lo que sabemos nosotros, que la familia va a comer, por lo menos tres meses, si, no podemos darnos ese lujo, por eso, es que de alguna manera, yo también, saqué la marca, para precisamente, tener opciones, en el mercado, ahora, creo haber contestado tu pregunta, bastante bien amigo, Valeriano, no me gusta nada amplificado, por la cuestión de la durabilidad, me puede sorprender en su sonido, eso sí, y de hecho nosotros, estamos a punto, de sacar cosas amplificadas, para los clientes, que nos piden mucho, cosas amplificadas, pero sépase, que no son aparatos, que van a durar, 10 años, o sea, cada 3, cada 2 años, les vas a tener que hacer servicio, porque la misma vibración, de la caja, va dañando los componentes, y eso es obvio, o sea, no necesitas ser ningún genio, haberte graduado en Harvard, si sabes que algo, llega a vibración, lleva a movimiento, lleva a presión sonora, se van a aflojar los componentes, y eso es lo que daña, las tarjetas, aparte nosotros, vamos a sacar, tanto clase D, para los que quieran clase D, y clase AB, y clase H, en cosas amplificadas, por eso les digo, vienen muchas sorpresas, en el canal, para todos ustedes, en cuestión de nuestra marca, verdad, y les digo, para todos los que nos piden, siempre nos andan pidiendo, cosas amplificadas, vamos a sacar nuestras cosas amplificadas, pero yo, te recomiendo, si puedes traer todo por separado, mejor, porque eso te va a durar, 10 años, y para adelante, y pruebas de eso, que los sonidos de antaño, creo que siguen tocando, con sus mismos amplificadores, con los que empezaron en 1980, quiero ver, que una bocina amplificada, por muy buena que sea, dure por lo menos, 20 años jalando, o sea, es imposible, no lo vamos a volver a ver, no vamos a volver a decir, como antes decíamos, ay, el abuelito me regaló el radio, me regaló la sinfonola, que era de la bisabuela, que esta sinfonola, ya tiene como, 100 años, y sigue jalando, no, ya no vamos a ver eso, amigos, eso es cosa de historia, eso es cosa del pasado, actualmente, ya todo es desechable, entonces, pues ahí está, me preguntan, Ignacio Duarte, ¿qué pasó con tu tele vintage? ah, pues ven, lo que estaba platicando, esa pinche tele, la fabricaron, porque trae su etiqueta, en 1972, háganme el chingado, favor, y funcionaba, porque me mandaron video funcionando, fue por los hijos de su, los de esta feta, que me dañaron mi, televisión, pero si no hubiera llegado dañada, estaría funcionando el putazo, porque les digo que, a quien se la compré, me la mandó y, me mandó video y me dice, está jalando, ¿dónde hijos de la chingada, actualmente? miren, yo soy malo para la matemática, yo saco mi calculadora, del 2023, a 1972, son 51 años, que llevo esa pinche, televisión jalando, eh, y ya, los de esta feta, 51 años de historia, mira, agarraron y se la pasaron, por todos los huevos, y rompieron mi tele, es por eso estoy re, que te encabronado, con los de esta feta, vale, y hasta que no me indemnicen, voy a hablar bien de ellos, o que desafortunadamente, verdad, mi apartamento, amanezca muerto, porque accidentalmente, me dieron 40 balazos, en el lomo, y pues, accidentalmente, me muero, no aguanté 40 balazos, entonces, pues bueno, ahora, ah, y a la pregunta, que tú nos hacías amigo, ya, el carpintero nos restauró el mueble, porque venía, hecho calabaza, ya montamos el cinescopio, ahorita, de hecho, estamos grabando el proceso, de, que estamos restaurando la tele, que no necesitaba ser restaurada, verdad, de un principio, pero la estamos restaurando, y le estamos, ya pusimos el monitor otra vez, hace falta conectar la tarjeta, y reparar, lo que se dañó, por haber soltado, por haberse soltado el cinescopio, que no se soltó, lo rompieron, pero bueno, en fin, dice, Enrique Cayetano, buenas Cristian, pregunta, relación de 2.2, megahertz, a 250 volts, para Twitter, que pasa, si bajas los volts, o si explicas, si puedes, si me entiendes, para mí, no entendí tu pregunta amigo, no sé si te veo bien planteada, pero que, no entendía amigo, una disculpita, DJ Rocky Balboa, nos pregunta, de la tele, pues ya les contesté amigos, dice, rifa, rifa, reparación, dice Elvis R. Dávila, ¿cómo hago para donar? No sé amigo, a mí me empezaron a caer las donaciones, no sé cómo se haga, yo no le entiendo mucho a estas cosas, apenas, apenas me estoy metiendo a esto, porque quien hacía todos estos movimientos, era el Archie, pero, por ahí debe de salir una opción, así en los comentarios, abajo parece un billetito, un signo, un billetito con signo de pesos, creo que ahí le das, y donas algo que, para tu servilleta, ¿verdad? me preguntan, ¿cuándo harás un amplitipo teatro en casa, para conectarlo a una Smart TV, con varias bocinas? Uh, bueno, a ver, también tengo una cuestión, con los teatros en casa, será que a mí no me gustan, ¿verdad? todos los que me preguntan, ¿que por qué no me agradan los teatros en casa? ahí les va mi respuesta, yo sé que el oído humano, es capaz de detectar, sonidos, provenientes, de diferentes direcciones, más no es capaz de concentrarse, y de entender, de dónde vienen todos esos sonidos, porque nosotros tenemos, como humanos, el defecto, o la facultad, si lo quieres llamar, de poner atención, a un solo sonido, y los hombres más, date cuenta, cuando tú estás viendo la televisión, y te gusta, y estás viendo un programa, que a ti te agrada, y tu vieja está chingando la puta madre, y hablándote, no puedes entender, ni lo que te dice tu vieja, ni lo que estás viendo en la tele, llega un momento, en el que te choqueas, y ya no sabes ni qué chingados, ¿quién fue lo, qué fue lo que te dijeron? ni entendiste la película, algo así pasa, cuando nosotros escuchamos, consumimos, música, o video, ¿vale? al menos yo, no soy capaz, de estar poniendo atención, a todas las pinches bocinas, yo solamente, Diosito me creo, con dos orejitas, yo solo requiero dos bocinas, mi bocina izquierda, y mi bocina derecha, qué vergas, quiero una bocina en el centro, una en el techo, una de este lado, una del otro lado, una en mi culo, una abajo de la recámara de, de la cama de mi hijo, otra en la pinche sala, una apuntando hacia la calle, una en el callejón, a ver, dejémonos de mamadas, a mí en lo personal, digo, y es personal, ¿verdad? no hay nada, yo pichupito pendejo, a mí en lo personal, no me gustan los teatros en casa, y yo, si reproduzco una canción, que a mí me gusta, en un teatro en casa, y le pongo los efectos de teatro, le pongo los efectos de cinema, le pongo los efectos de estadio, de ópera, de coro, en fin, para mí me destroza mi pieza musical, no hay peor cosa para mí, que escuchar una canción, en un sistema 5.1, que te simula los sonidos atrás, porque te está destruyendo la melodía, para mí no hay nada como, poner dos pinches bocinas, enfrente de mí, poner mi reproductor, y que suene, a mí no me gusta esas mamadas, de tener bocinas, colgando por la casa, entonces, disculpen amigos, jamás van a ver, que yo haga un amplificador 5.0, me he traído tarjetas, que suenan, ya medianamente bien, pero igual también a mí, cuando estoy viendo una película, o algo así, no me gusta tener tantas pinches bocinas, dos bocinas enfrente, mi mejor experiencia, hay gente que les encanta, y les remama el 5.1, bueno, habrá gente, a mí no me agrada, yo soy de dos bocinas, y se acabó, entonces, no creo, que vayan a ver, que yo desarrolle un sistema 5.1, porque la neta, no me gusta, nunca me ha gustado, entonces, pues bueno, una disculpita, para todos los que les acabo, de romper su corazón, que esperaban ver un amplificador 5.1, ya por ahí, hice un video de una placa, que me traje 5.1, no es tan potente, y la verdad, no pienso traer una más grande, porque no es algo que me guste, hay canales que están dedicados, a lo que es cinema, a los que si les entienden a eso, yo no lo entiendo, a lo mejor estoy muy indio, estoy muy pendejo, estoy muy atrasado, pero, a ver, yo era feliz, escuchando la música, en una bocina, en una grabadora, con una bocina, y un cassette, ahora que tienes, dos pinches bocinas, y que aparte, tienen muy buena definición, y tienes apartos, de muy buena potencia, hombre, soy feliz, yo en mi casa, tengo un Genesis, bueno, de hecho, se puede ver, que tengo varias bocinas, ahí Genesis, yo tengo un Genesis, conecto mi Genesis, no es 5.1, es 2.1, o sea, dos salidas, una izquierda, una derecha, y una para el subwoofer, y mira, yo encantado de la vida, escucho mi música, mis películas, ahí, y mis Genesis, están a toda madre, todos los clientes, que tienen receivers, tienen el problema, de que se calientan, se les desolda, el chip del HDMI, ya no funcionan, no se oye una salida, le pusieron muy fuerte, en agua, entonces se quemó, entonces, yo quiero un aparato, que suene, no un pinche aparato, que caliente a lo pendejo, reproduzca HDMI, y después de un año, ya no jale, y muchos, no me van a dejar mentir, tengo miles de mensajes, de gente que me manda, oye, se me chingó, bueno, no voy a decir marcas, tal receiver, se me chingó, tal receiver, se me chingó, y es una pinche quemadera, de receivers, pero el problema, no es el aparato, sino que, la gente piensa, que por tener un receiver, que es de este pinche tamaño, que está grandote, que pesa, que tiene un chingo de salidas, es para que suene, toda la pinche noche, en la borrachera, mientras te, te estás ahí, emborrachando, con pulque barato, quieres que suene, bien pinche fuerte, no, no, si tú quieres algo, que suene recio, pues necesitas, un equipo, dedicado a eso, entonces, por eso, que no me gusta el 5.1, siento que aquí en México, no sabemos utilizar un 5.1, no lo sabemos aprovechar, un 5.1, es para escuchar, formatos en 5.1, no, y son bien escasos, algo así como, en los viniles, cuando salieron, los viniles cuadrafónicos, fueron por un momento, la euforia, y se acabó, y siguieron los viniles, este, estereofónicos, no, que antes eran monofónicos, nada más tener una, una señal de salida, después llegaron, los viniles estereofónicos, con doble surco, para que se escuchara, en dos bocinas, y después vinieron, los de cuatro surcos, que eran cuadrafónicos, tenías dos bocinas en frente, y dos bocinas atrás, que eso si se oye genial, digo, los que han escuchado, un disco de vinil cuadrafónico, cada pinche micrófono, estaba apuntado a la orquesta, de una manera estratégica, por un ingeniero, que si estaba estudiando, y sabía lo que hacía, para que todo sonara en armonía, y cuando lo ponías, tu equipo, se escuchaba de poca madre, pero vamos a ser sinceros, si actualmente, quieres un sistema 5.1, para poner banda, o para poner, ya, 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 hijo, cómprate una bocina china, y déjale hacerla a tus mamadas, ni siquiera aprecias la música, porque eso no es música, pero bueno, dice Rocky, Rocky más V23, yo acabo de hacer, mi primera amplia, reciclando de un Cooper, quedó de 500 watts, gracias a ti bro, lo armé, te sigo desde el 2019, hoy muchísimas gracias amigo, pues que bueno que te quedó, supongo que lo has de haber hecho con la Buster, y pues si, realmente la idea de mi canal, es que recicle las cosas, que no las tires, que no pasen al olvido, dice, Jesús Daniel, saludos desde Veracruz, un saludo amigo, muchísimas gracias, dice, retrocomandante Escalona, ya no fabricó los amplificadores CH caseros, o los cambiaste, por los Montana, no, si seguimos fabricando, los amplificadores CH, los caseros, los que eran el SK 200, 400 y 600, pero por el precio, optan más, por llevarse el Montana, el Montana 500, entonces, pero si lo seguimos haciendo, esos están a la orden, ay, se me fue aquí, se actualizó y se me fue, no sé si se me fueron sus comentarios, ya para arriba, por ahí vi a alguien más que donó, muchas gracias, ya no, ya no, ya no supe quién fue el que donó, no, 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 bueno, lo sigo leyendo, ahora el de los tamales, claro que sí, ¿por qué no? Dice, tengo un amplificador, pibe, lo compré en 1990, pues es que eran muy buenos, dice otro, Carven, Carven Pro, CH Audio, lo mejor, muchísimas gracias, amigo, dice Felipe Santos, ¿por qué se daña un equipo de sonido casero, con un uso continuo, y uno profesional? No, ¿cuál es la razón real? Bueno, yo podría decirte, las razones que se me podrían venir, conforme a lo que yo me dedico, y no por uso, ok, mira, un equipo de casa, sufre estar conectado las 24 horas, los 365 días del año, porque es muy raro, el que cuando se va a dormir, desconecta todos sus aparatos, por lo general se quedan enchufados a la corriente eléctrica, la corriente eléctrica, trae algo que se llama armónicos, de alto y bajo ruido, y esos armónicos van dañando las tarjetas, van dañando los componentes, van dañando en sí todo el equipo, a diferencia de un uso profesional, casi siempre se utiliza a fines de semana, que es cuando lo rentan, todo lo que son viernes, sábados y domingos, y no duran conectados mucho tiempo, solo duran, aproximadamente un evento, se van entre 6 a 12, 15 horas, dependiendo que tan pinches, intensos anden los de la fiesta, este, entonces, por esa razón, los amplificadores caseros, se dañan más rápido, porque están 24-7 trabajando, y los amplificadores de casa, perdón, los amplificadores profesionales, no se dañan tan rápido, ¿por qué? porque es un equipo, que solo está conectado, en horas muy puntuales, y no se deja conectado, a la, a la enchufe de corriente, toda la pinche noche, ¿no? hay veces que incluso, nos vamos de vacaciones, y se quedan los aparatos, cuchuflados, a la, a la toma de corriente, 4, 5, 6 días, que no estamos en casa, y ahí se quedan, y se van dañando, los armónicos, dañan los aparatos, y también, porque, hay muchas veces, que no lo saben utilizar, ven un, amplificador de casa, y creen, y como sienten, que empiezan, dicen, no compadre, tú conéctale 15 bocinas de un lado, y conéctale 16 del otro, y si sientes que está calentando, huele a quemado, no hombre, apenas quiere chambear, el amplificador, usted dele, no tenga miedo, y ahí es donde se vuelan, los pinches amplificadores, vuelo a lo mismo, no es, que sean malos, no es que sean malos del todo, sino que de repente, no les saben dar un buen uso, dice, saludos desde Argentina, este canal tiene, de la mejor información, que he visto, gracias por el conocimiento, muchas gracias Crank, Hugo Martín Díaz, buen live, por eso conservo mis reliquias, ya que son de calidad, si amigo, yo, bueno, yo tengo mucha colección, de audio vintage, a ver, igual no mucho, pero algo, y me gusta, porque si que esos amplificadores, mi hijo, los va a utilizar, los van a utilizar mis nietos, yo me voy a ir a chingar, a su madre de este mundo, y van a seguir esos aparatos ahí, eso seguro, uy, se me olvidaron ya, los comentarios, bueno, yo quiero un tamal, dice, nuestro amigo, déjenme ver, porque se me movió un hinchan, dice, Cristian, para cuando un amplificador, cuadrafónico para casa, para dos subwoofers, y dos baffles, de tres vías, ok amigo, no es cuadrafónico, cuadrafónico, es cuando tienes, cuatro señales distintas, vale, actualmente, que yo sepa, ni en youtube, ni en tidal, ni en, spotify, ni en amazon music, encuentras archivos, cuadrafónicos, nada más hay estéreo, dos señales, vale, un amplificador, cuadrafónico, es cuando sus cuatro canales, son completamente independientes, esto aquí, más bien, es lo que nos quieres dar a entender, es que cuando voy a hacer un amplificador, que tenga dos salidas para graves, y dos salidas para medios, pero, pues, si lo podemos desarrollar, estoy pensando, que necesitan, bueno, es que lo podemos hacer casero, lo podemos hacer a lo grande, la bronca es que es el presupuesto, verdad, si se puede hacer, de hecho, si quieren, que hagamos proyectos, de repente, ahí electrónicos, pues píllanlos, y con lo que tenemos, en el, en el, en el catálogo, pues podemos hacer un amplificador, casero, para todos los entusiastas, del audio, podemos hacer un proyecto, porque chingados no, Eduardo Rubio, nos acaba de mandar, también hay un apoyo monetario, muchísimas gracias amigo, muchas, muchas gracias, nos pregunta Felipe Santos, ay amigos, ya, ya cada vez mi vista, va siendo peor, se la, los pinches integrados, SMD, se están acabando mis pupilas, dice, STK o transistores, y por qué, ok, diferentes aplicaciones, no es lo mismo, uno que otro, y no se utiliza, para lo mismo, no, STK, es más para cuestiones, de sonido casero, porque son, son integrados, eran, porque ahora ya, ya no se ven, creo que ya, hasta están descontinuados, los STK, por dentro, era un, era un, era un componente, era un, pues por ese elemento integrado, era un circuito integrado, por la parte de, de adentro, que con, que constaba de, eh, todo lo que es un amplificador, fueron muy buenos, en su época, porque no tenías, que meter las piezas, por afuera, no tenías, que montar en una tarjeta, todo lo que necesita, para trabajar, capacitores, resistencias, ajuste de vías, bla, 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 todo ya venía, en ese, en ese, en ese integrado, solamente necesitabas, meterle señal, eh, meterle su, su alimentación, a los que eran clase H, su alimentación, eh, de riel bajo, y su alimentación, de riel alto, y su salida de audio, su stand by, y era todo, esos integrados, podían sonar, con muy poquitos componentes, entonces eran bastante accesibles, bastante buenos, y por eso muchas marcas, muchos equipos, para no salir tan lejos, los equipos Genesis, empezaron a utilizar integrados STK, porque eran una pinche maravilla, vale, desaparecieron, porque obviamente, pues llegaron integrados, un poco más potentes, y llegó sobre todo, la chingada, famosa clase B, y, desplazó a los componentes STK, ventajas de los STK, sonaban, bien pinche macizo, Genesis, que salieron en el 2000, a ver, ojo y oído, en el 2000, actualmente en el 2023, siguen jalando, o sea, llevan 23 cabrones años, jalando esos STK, vale, eran durables, soportaban temperaturas endiablas, tú podías tocar un STK, y estaba calientísimo, pero para que se quemara el pendejo, era muy difícil, la única manera, de quemar STK, es cuando les juntas, las terminales, ahí te lleva los transistores, es la única manera, que yo he visto STK quemados, de alguna u otra manera, o que le conectes impedancias, que no son, por ejemplo, hay STKs que te trabajan, de 8 a 6 ohms, y tú les pones 4, pues los quemas, hay STKs que te trabajan, de 8 a 4, y tú les metes carga de 2, pues los quemas, o sea, siempre y cuando utilices, algo que no esté diseñado para, lo vas a dañar, ahora, en el ámbito profesional, ya no vimos STKs, porque en el ámbito profesional, no había STKs, que vieran la potencia, que se requieren en algún escenario, o que se requiere para el audio, masivo, ya no encontramos STKs, que tuvieran tanta potencia, por lo general, los STKs más grandes, que yo he visto, los más potentes, son unos STKs, que son de, aproximadamente, unos 250 watts, por canal, de salida, y ya eso es, es muchísimo, para una casa, pero para el ámbito profesional, sabemos que necesitamos, guantajes de 2000 watts, para arriba, un STK, no era capaz, de entregar tantísima potencia, sin calentarse, o destruirse, en el intento, de entregar tanta potencia, y pues bueno, por eso es que, los STKs, se utilizan para lo casero, y los transistores, se empezaron a utilizar, para lo que era el audio, de potencia, de altas potencias, dice, tendrá algún cambio, en sonido, los mini componentes, si se les cambian, los capacitores, de 10 mil microfaradios, ejemplo, Unaiwa R, ZR900, saludos, siempre esperan, tus videos, tan informativos, y divertidos, muchas gracias, mi amigo Hernández Ramírez, hiciste una pregunta, muy, muy, como se puede decir, controversial, ¿vale? esa es la palabra, controversial, muy, muy debatida, muy defendida por unos, muy rechazada por otros, ¿qué pasa si, si cambian, los microfaradios, en un amplificador, llámese el, casero, o de ámbito profesional, en lo personal, y bajo los, ensayos, las reparaciones, y lo que yo he hecho, en mi taller, me he dado cuenta, que si, a un equipo, le pones, y es que bueno, esto depende de muchos factores, si a un equipo, le pones capacitores, más grandes, no suena más fuerte, ojo, no suena más fuerte, ni da mayor watt, bueno, en decir, no da mayor wattaje, pero sí, o sea, ahorita les voy a explicar, por qué, o sea, sí, pero no, sé que suena un poquito raro, pero a ver, voy viendo, cómo lo voy desmenuzando, no es que suene más fuerte, que le incrementemos, la potencia, incrementamos, la eficiencia del equipo, y el comportamiento, lo rendidor que es, ajá, estoy fijando, qué tipo, cómo les estoy explicando, para no cagarla, un amplificador, que trae dos capacitores, de 4700, pues tiene su potencia, para lo que es diseñado, vamos a decir, que cada canal, tiene 100 watts, de salida, no, no va a dar más, si le pones unos capacitores, de este tamaño, no, no va a dar más de 100, porque está programado, está diseñado, desde la fuente, el transformador, o la fuente conmutada, viene programada, para 100 watts, no porque le metas, unos pinches capacitores, de este pinche tamaño, así, de este grande, significa que mágicamente, ya tienes de 100 watts, tienes 350, no, es imposible, pero mejora el rendimiento, a qué me quiero referir, nosotros nos han llegado, amplificadores pequeños, de casa, que traen unos capacitores, así chiquitos, de 4700 microparadios, y lo que nosotros hacemos, es que le ponemos, las bocinas, ah, pues ya saben, las poderosísimas, metemos esas bocinas, que tienen muy buena reproducción, de bajos, y le empezamos a exigir, en los bajos, y nos damos cuenta, que distorsionan rápido, cuando les quieres exigir bajos, distorsionan rápido, y cuando le hacemos el cambio, a capacitores, por ejemplo, en vez de 4700, metemos capacitores, de 6800, o hacemos los a día, de subirlos hasta 10,000, y, cambia completamente, el sonido, no cambia la potencia, pero si el rendimiento, del aparato, los bajos, se oyen más pronunciados, se oyen más, como algunos, le llaman más esponjosos, no, pero es, no es que sean esponjosos, es que tienes mayor rendimiento, tienes mejor dinámica, en lo que es la fluctuación, del voltaje, vamos para pronto, si tú tienes, un almacenaje, así de voltaje, cuando vengan los bajos, y le exijan, pues va a ser esto, el capacitor, va a consumir su voltaje, pero, pero no llega, a vaciarse, y si tú tienes, unos capacitores así, al momento que llegue el bajo, se van a vaciar, y entonces, es cuando empieza, la distorsión, porque ya no hay filtraje, porque empiezas, a sobre exigirle, los capacidades, porque ya no hay, de dónde agarren más voltaje, los transistores, y porque se empieza a ver, si hay consumo de voltaje, si hay caída de voltaje, empezamos a tener problemas, con la corriente, acuérdense, que un amplificador, se desempeña, dependiendo, la corriente que tengamos, entonces, si tú tienes, unos capacitores muy pequeños, al momento de dar los graves, o de dar chingazos, se va a distorsionar, o sea, con sucia en WhatsApp, pero distorsionado, nos ha pasado, por ejemplo, en algunos amplificadores, viejitos, como tipo, FT audio, Cooper, nos ha pasado, con equipos, de la marca, ay, déjenme recordar, porque son varios, los queremos modificarlo, marca GAP, marca, si es GAP, Cooper, FT audio, este, pirámide, pirámide, porque hay pirámide, y pirámide, este, MBG, hay unos amplificadores, MBG, y, bueno, por ahí, otras, muchas marcas, traen unos capacitores, en su fuente, chiquitos, de 4,700, traen 6, de 4,700, pero, cuando nosotros, le hacemos el cambio, de 4,700, perdonen amigos, a ponerle capacitores, de 6,800, pues, obviamente, cuando escuchas el grave, del aparato, no mames, no sonaba así de recio, e incluso, tengo clientes, que han ido al taller, y llevan su equipo, por mantenimiento, los destapamos, y le digo, oye, pero se le pueden poner, unos capacitores más grandes, para que tengas mejor rendimiento, oye, pero se oye más duro, les digo, y ahí es donde les explico, no, 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 mira, no se escucha más duro, pero, va a rendir mucho mejor, me dicen, a ver, bueno, hácelo, primero, cuando llegan, lo probamos, con los subwoofers, que tengo ahí en el taller, que son las Martin Audio, que ya conocen, que salieron ahí, en el video de Deep Person, con los que fuimos a echar el bailongo, y todo, le conecto dos por canal, le pongo los graves, generalmente, al momento de exigirle los graves, se empieza a distorsionar, y este, y cuando, le hacemos su mantenimiento, y le cambiamos los capacitores, por unos más chingones, reforzamos pistas, porque otra cosa, por donde va a pasar el voltaje, necesita estar reforzado, entonces reforzamos pistas, hacemos todo lo conveniente, para que el amplificador, preste su mejor servicio, y llegan los clientes otra vez, a recoger su equipo, y lo escuchan, y dicen, no mames, no daba esos graves, suena más fuerte, le digo, no, es que no es que suene más fuerte, es que tu amplificador distorsionaba, antes de poder entregar toda su potencia, porque le hacía falta, un buen almacenaje de voltaje, entonces, pues ahí está amigos, si, si tiene más, tiene mejor rendimiento, mejor comportamiento, un amplificador, con capacitores grandes, que con capacitores, con capacitores bien limitados, pero, si tu amplificador, ya viene, o sea, es de buena calidad, y ya viene con buenos capacitores, así tu le metas 500 capacitores, ya no va a mejorar, el sonido, porque recuerden, la potencia, de un amplificador, no solo lo define, su fuente, lo define, la capacidad de transistores, la cantidad de transistores, que tiene, la capacidad del manejo de corriente, que tiene, los capacitores, su puente rectificador, porque aguas, cuando cambias, por, capacitores más grandes, necesitas contemplar, que el, el, el pico de arranque, cuando enciendes el amplificador, a la hora que se cargan, los capacitores, que ahora ya son más grandes, que los que traía, el pico de corriente, no va a dañar, el, el puente rectificador, muchas veces, cuando nosotros hacemos, el cambio de, el capacitores, metemos un puente rectificador, de muchísimo más potencia, para que aguante, los picos de corriente, porque un, un capacitor, así tal cual lo van a ver, en su pantalla, carga así, carga de forma lineal, hasta que llega, hasta su máximo, y, se descarga de esta manera, pero vuelve a cargar así, entonces, cuando tú enciendes un aparato, un amplificador, te vas a dar cuenta, que tu luz, hace eso, o sea, cuando tú prendes un amplificador, se va a ver la luz así, y enciende, ese pinche bajón de corriente, es cuando los capacitores, se llenan, vale, pero si trae un, un puente rectificador chiquito, no nada más es cambiar, los pinches capacitores y ya, porque al momento de encenderlo, te puedes llevar el puente rectificador, e incluso el switch, no, entonces, son buenos factores, que se tienen que hacer, no nada más es cambiar, los capacitores, y ala, ya está, echen otro amplificador, no, se tiene que contemplar varias cosas, que de repente, no lo digo en los tutoriales, pero bueno, si, si, si cambia, no es que suene más fuerte, pero si cambia el sonido, y ya ha pasado, y ya ha habido sus, excepciones también, que, pues el circuito es muy malo, el amplificador es muy chafa, y aunque le pongas, capacitores más grandes, no va a dar más, más recio, porque, viene muy castigado en transformador, o sea, le pone un transformador muy pequeñito, o sea, trae muy poquitos transistores, o, muchas veces, el amplificador ya ni lo amerita, porque abres el amplificador, y pues, es de 50 watts, aunque le pongas unos capacidades más grandes, ya no tiene sentido cambiarlos, entonces, hay que considerar varios factores, ¿no? Espero les haya quedado claro, la pregunta de nuestro amigo, Hernández Ramínez Carlos Enrique, ¿vale? Seguimos, este, viendo, les saludos desde la capital del sol, y el buen vino, Mendoza, Argentina, ¿por qué usas Twitter pies eléctrico, pies eléctrico, en tu sonido, y qué diferencia tienes, con, el de, bobina, ok, buena pregunta, supongo que, te refieres a los, a los Twitter pies eléctricos, a mis Twitteras, ¿no? que son, Twitter de flor, ok, ahí te va, los Twitters de flor, o los Twitters piezoeléctricos, tienen la facultad, tienen la, la, sí, la facultad, la, capacidad, de reproducir frecuencias, súper, súper agudas, no sé si ustedes, llegaron a ver, o tienen en sus casas, ahuyentador de platos, de plagas electrónico, bueno, esos ahuyentadores, de plagas, electrónicos, que por lo general, los vendían, estiren o master, no es otra cosa, más que un circuito, oscilador de alta frecuencia, con un Twitter, piezoeléctrico conectado, ¿por qué no ponen un driver, por qué no ponen una bocina, para hacer, esas frecuencias, tan, tan agudas, es que no me acuerdo, si se dice, ultrasonicas, o, no, es ultrasonicas, porque las subsónicas, son las que se sienten, pero ya no se escuchan, sí, son, son subsónicas, ya lo decía por ahí, el buen amigo Bumper, que a ver qué día, se deja caer en el canal, ojalá por ahí, puedan poner en los comentarios, donde vean, youtubers, que andan con el Bumper, que se venga para acá, me da tristeza, porque, digo, sin menospreciar a los youtubers, todo mi respeto, y no lo tomen a mal, pero, los youtubers, que tienen la oportunidad, de convivir con el ingeniero Bumper, no tienen el conocimiento, como para entablar, una conversación, enriquecedora con él, ese señor, tiene muchísima, muchísima información, en su cabeza, es una enciclopedia, que está andando, de información, lamentablemente, quien los, quien lo trae, o quien lo entrevista, no tiene la capacidad, de poder entablar, una conversación, chida con él, siendo que ese señor, si lo invitamos a un podcast, ta madre, podcast, nos van a hacer falta, para que nos cuente, sus historias, para que nos cuente, nos ilustre, nos platique, sus vivencias, sus, ojo, una cosa es que yo repare, equipos, a lo mejor, el señor, nos repara equipos, pero su historia, de 45, 50 años de trayectoria, conectando equipos, y todo, no se la vas a quitar, no va a llegar alguien, como yo, a quitarle la experiencia, al señor, pero, entiendo, y estoy entendido, el tema, entonces, me encantaría, algún día, tener en un podcast, como que es mi sueño, húmedo, tener al señor, bumper con nosotros, pero bueno, ahí está, velo, si pueden sacar, este fragmentito, y ponerlo ahí, para que un día, voltee, don señor, bumper con nosotros, estaría súper genial, este, yo en lo personal, admiro al señor, admiro al señor, pocos, pocos youtubers, yo digo, hombre, este señor, habla para edificar, no habla para decir pendejadas, y ese señor, es uno de esos, que habla, lo que es certero, ya, se acabó, bueno, me desvío un poquito, este, ok, los twitters piezoeléctricos, tienen esa facultad, de poder reproducir sonidos, ultrasonicos, y les decía, los aumentos, los, ahuyentadores de plagas, lo que hacen es reproducir, unas frecuencias muy altas, están arriba de los 20 mil, kilo, de los 20 mil hercios, de los 20 K, porque nosotros, ya no lo escuchamos, vale, pero por ejemplo, los perros, gatos, y obviamente esos animales, pueden escuchar esas frecuencias, que las lastiman, les molestan, no son agradables para ellas, y viene precisamente, un twitter piezoeléctrico, porque, su estructura, su, su, su material, con el que viene armado, permite que las vibraciones, entre las placas, que son precisamente, piezoeléctricas, se cargan, y se rechazan, se descargan, y se atraen, con las diferentes cargas, este, con las diferentes cargas, electroestáticas, porque funcionan un poquito, con la electroestática, entonces, al poderse cargar, y descargar muy rápido, y al no tener bobina, y cono, y, que impide el movimiento, tan rápido, generan unos tonos agudos, muy, muy altos, vale, entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué traigo tuiteras? Hay música, que en lo personal, a mí me gusta, que tiene tonos, muy, muy agudos, por ejemplo, hay unas canciones, de Enigma, hay unas canciones, de Enja, hay unas canciones, de, por lo general, New Age, que viene grabado, en estudios, muy profesionales, que le dan, tanta calidad al sonido, que los tonos agudos, por más de que ponga, yo drivers, no me, no me alcanzan, los drivers, a reproducir, esas frecuencias, cuando, metí las tuiteras, y les di el corte, me quedé con el culo torcido, y dije, puta madre, este era el tono que necesitaba, a mí en lo personal, me encanta, que los agudos se escuchen, súper finitos, que se escuchen, lo último, así, cuando le pegan un platillo, se escucha el primer chingazo, pero ya no se escucha, cuando sale el sonido, ese ya no se escucha, muy pocas bocinas, pueden reproducir, esas, esas frecuencias, y los tuiteras, pies eléctricos, son unos, son una de las pocas bocinas, si no es que es la única, que puede reproducir, esos tonos, ultrasonicos, que se escuchan, bastante bien, que van, de entre los, 15, 15 mil hertz, hasta los, 22 mil hertz, ya, arriba de 22 mil hertz, creo que ya ningún humano, puede escuchar, a menos de que tengas, un oído tísico, pero, esos rangos, en la música, son tan especiales, porque son los que le dan, el brillo a la música, entonces, por eso, en mi equipo de audio, que es profesional, yo tengo esas, y las tengo, en un corte, de 15 mil, a 22 mil, eh, hercios, y pongo los drivers, hay veces, que también meto balas, y el corte de las balas, lo hago, de los 15, a los, eh, 10k, que son frecuencias, también un poquito altas, que los drivers, no alcanzan a reproducir, y a los drivers, ya les pongo de los 10, a los 3.8k, pero bueno, ese es tema, para, para otro, de hecho, ya tengo, hay una masterclass, que se llama, driver o bala, que elegir, no, y ahí está bien explicado, ese tema, entonces, pues bueno, ahí está, les digo, a mí, amigos, aprovechen para sacarme, toda la sabiduría, que hay aquí, vemos otro aquí, que nos dice, hola Cristian, habías aceptado, que te enseñara mi proyecto, con una plaquita clase D, que adquirí contigo, ya no nos pusimos de acuerdo, espero pueda, concretar, y se animen a hacer el proyecto, ah, pues si amigo, si gustas, digo, mándanos mensaje, o si ya conoces, la dirección de taller, puedes ir, y pues tú dime, qué proyecto, quieres realizar, y lo podemos hacer, sin ningún problema, nos pregunta, Bélez, ¿tenes fichas, para recibir, viejito? Pues mira, no, no tengo fichas, de reciclado, lo que puedes hacer, es buscar alguno, que fabriquen actualmente, pero que, que sea compatible, o sea, lo que le llaman, la sustitución, ¿no? de componente, puedes hacer, lo que sea más grande, pero nunca más pequeño, y tienes que buscar, que su base emisor, su voltaje de base emisor, ande rondando, en lo que necesitan las fichas, hay unas que son, 5 volts, hay otras que son 6, y hay otras que son 7, o hay otras que te piden, transistores, Darlington, depende de lo que te pida, el recibe, lo que te pida, la hoja de datos, de la ficha original, pues sobre eso, haces el cambio, amigo, yo te podría recomendar, por ejemplo, en los Marans, en los, este, algunos receivers, que hemos tenido, de la marca, Strong Carlson, algunos receivers, pues por lo general, en los Marans, ¿qué otros es de fichas? Gradiente, nosotros sustituimos, las fichas que trae, que son Toshiba, que son las, 2 SB, y 2 SD, creo que son las fichas, las hemos sustituido, por la MJ15022, y la MJ15023, o a veces la 24, y la 25, entonces por ahí, vamos sustituyendo, ¿vale? Esas son compatibles, pero tienes que buscar, el manual, el data chip, para hacer, la sustitución, dice, Jesús González, es mejor configurar, un equipo, de 2 vías a 3, 3 vías, si claro, mira, yo lo pongo, un poquito de ejemplo, como si tuvieras, 3 botes de pintura, de diferentes colores, vamos a, vamos a irnos, con los colores, básicos, que tuvieras, un color azul, verde, y rojo, creo que esos son, los colores básicos, verdad, estoy muy pendejo, no me vayan a criticar, creo que si es, rojo, azul, y verde, esos son, los colores básicos, creo que si, si rojo, ay, por favor, alguien dígame, cuáles son los colores básicos, por favor, rápidamente, es más, vamos a buscarlo aquí en San Google, yo siempre le he dicho, el que es pendejo, es pendejo porque quiere, colores, básicos, ah, ok, estoy pendejo, rojo, amarillo, y azul, esos son los tres colores, eh, básicos, IRGB, es red, green, blue, estoy pendeja, discúlpenme, a veces se me van las cosas, este, ok, esos son los colores básicos, solo que los colores primarios, que le llaman el rojo, el amarillo, y el azul, ok, yo comparo el sonido, con tener tres colores, no es lo mismo, tener tres botes, de pintura, separados, agarrar y querer meter, y mezclar el azul, y el amarillo, en un bote, y el rojo, dejarlo aparte, no, o mezclar los tres, en uno solo, no es lo mismo, si me entiendes, ahora, no es lo mismo, mezclar, de alguna manera, en la que se divide el sonido, en las tres partes básicas, que es graves, medios, y agudos, no es lo mismo, escucharlos, todos en una misma bocina, a tener diferentes componentes, y diferentes amplificaciones, para los tres subgrupos, en los que entra, el espectro musical, que nosotros escuchamos, ahora, no solamente hay crossovers, de tres vías, por ejemplo, su servilleta, tiene uno en el catálogo, de whatsapp, que es de cuatro vías, que es una maravilla, porque, te puede dividir, en cuatro secciones, el sonido, a qué me refiero, con uno convencional, tienes bajos, medios, agudos, y chingó, ya tú, los demás cortes, los sabrás, a ver cómo chingados los haces, qué puedes hacer, el corte con, este, con crossover, unas bobinas, y filtros, y bueno, pero no es lo mismo, dividir, grave, medio y agudo, a tener, a tener, dependiendo de lo que te pida, el lugar donde estés trabajando, a grave, medio, grave, medio, y agudo, o, hace la siguiente configuración, grave, medio, agudo, y súper agudo, o grave, medio, medio agudo, y agudo, dependiendo de lo que, lo que te pide, el lugar donde estés trabajando, porque recuérdense que, dependiendo del recinto, el lugar donde estemos trabajando, las frecuencias se comportan distinto, entonces es algo que tú tienes que configurar, o al menos yo, su servilleta, cuando llego a tocar, pongo primero todo en full, escucho cómo está la, la, el salón, y sobre eso hago mis cortes, yo soy así, yo a puro oído hago los pinches cortes, y digo, quien fue a escucharme, al evento, de nuestro amigo D-Person, ahí pudieron escuchar, que su servilleta, digo, no me jacto, de ser, la persona más chingona, ecualizando, pero no ecualizo mal, y no hago los cortes mal, de hecho, por ahí nuestro amigo, este, Power Mass, dice que no le gustaba, cómo sonaban las trompetas, le digo, no, no es que no te gustara, cómo sonan las trompetas, es que las habías escuchado, mal conectadas, y mal, eh, crossoveadas, con su corte mal, y él me dijo, jamás me habían gustado ese día, quien fue a tu evento, si tus trompetas escuchaban a toda madre, pues claro, claro, porque les estás dando su corte a cada bocina, entonces, amigo Jesús González, siempre es mejor, separar tus frecuencias, hay veces, obviamente, que, por cuestiones de que, lo que nos pagan a nosotros, digo, contemplándome yo como, como alguien que trabaja el equipo, pues no vale la pena llevarte un, un bajo, llevarte un medio, y llevarte un agudo por separado, hay muchas veces que dices, pues con dos de quince el armo, ¿no? y las, les mando full ranch, o me llevo dos de quince con sus drivers, con su corte de, con su corte de subcapacitores, y un grave, y trabajo dos vías, y se escucha bien, ya las descompensaciones que tengamos, las, trabajamos con el ecualizador, el ecualizador, no es otra cosa, que un compensador, o un atenuador, de frecuencias, por ejemplo, si vamos a trabajar así, como tú nos indicas, amigo Jesús González, que quieres los bajos, y en otro, medios agudos, o sea, trabajar a dos vías nada más, sin, sin tener una, una vía más para el agudo, hay veces que los agudos, se escuchan muy fuertes, muy chillantes, entonces, con, con el ecualizador, atenuamos esas frecuencias, y hay veces que los graves, nos va a hacer falta un poquito de galleta, bueno, nos levantamos un poquito, o aunque están muy excedidos, los bajamos, el ecualizador sirve para eso, no para poner el red rack, y hacer una pinche serpiente, así toda pendeja, o hacer una V, y decir, ah, pues que ahí se ve bonito, yo he visto todos los videos, de muchos youtubers que sigo, que van a grabar equipos de audio, ay, y los amigos están un poquito perdidos, en cómo utilizar el, 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 el ecualizador, o me lo utilizan de crossover, ay, cada vez que veo eso, yo digo, Dios mío santo, ya, hasta aquí llegó el que hiciste el tutorial, es para qué chingados hago videos, y ni siquiera los ven, pero bueno, sí, sí amigos, sí es mejor, separar las frecuencias, y les digo, cuando no tienes oportunidad, de separar frecuencias, puedes hacer un buen uso, y es tu súper amigo, el ecualizador, nada más que hay que saberlo utilizar, porque no es nada más hacer el corte en V, que los agudos escuchen así, y los grotes, boom, 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 no, no, es saber, armonizar el sonido, que se escuche agradable, recuerden amigos, la música, es, una de dos, o te acompaña, o te corre de lugar, no, tienes que hacer que la música, te invite a estar con ella, a disfrutarla, no, que corras a tu público, consejo de oro, es más, recorten esa pinche frase, y péguenla en todos los pinches, este, ajá, pero en serio, recórtenla, y péguenla por ahí, en los grupos, vamos a seguir viendo, uy, por aquí vi una que estaba buena, lo perdí, dice nuestro amigo, SLK audio, sin límite, caro, que con todo respeto, nadie escucha por arriba de los 20k, y después de los 20 años, nadie escucha por arriba de los 18k, y te aseguro que si, te haces una audiometría, no escuchas, ni jota por arriba de los 17k, bueno amigo, yo no sé cómo escuchas tú tu música, porque si tengo manera de hacer, no es discusión, ni voy a discutir contigo, no, como tú dijiste, con todo respeto, te acercaste con todo respeto, hay muchos que ponen, estás pendejo, y ya desde ahí, desde ahí, como que ya, ya no, ya no es bien recibir el comentario, si, yo si puedo escuchar, porque incluso yo puedo escuchar, las fallas de las fuentes conmutadas, y no me vas a decir, que una fuente conmutada, conmuta, las fuentes conmutadas no conmutan, a menos de 15, 15 kilos, yo escucho las fuentes conmutadas, cuando encienden, cuando están trabajando, se escucha el sonido ahí, súper súper agudo, pero ahí se escucha, obviamente, y claro que si, te doy toda la razón, con el tiempo, cuando vas envejeciendo, yo tengo 28 años, a lo mejor igual me veo muy puteado, y por eso me escribiste eso, pero conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa facultad, de escuchar los sonidos agudos, de hecho, las personas que se van quedando sin oído, cuando les hacen la, este, la respectiva audiometría, que es, que es audiometría, es la métrica, de lo que tú puedes escuchar, el umbral que tú puedes escuchar, por lo general, las personas ya solo escuchan sonidos graves, ya no escuchan ni sonidos medios, ni sonidos agudos, básicamente, la gente que empieza a perder el oído, escucha esto, pasa de escuchar un, hola, a tu oído, si no te gusta traer estas madres, a todo puto volumen, claro que a los 28 años que tengo yo, escuchas por arriba, obviamente no por arriba de 20k, o sea, nadie escucha arriba de 20k, vale, pero si escuchas 16k perfectamente, escuchas 17k perfectamente, 18 y 19, te creo que los 20k no, porque cuando yo he hecho barrios de frecuencia en equipos, 20k, yo ya nada más noto como un soplido, ya no escucho algo, yo ya nada más noto como un soplido, pero nosotros en el taller tenemos, pues otras personas de otras edades, y ciertos oídos, ciertos sonidos que yo ya no escucho, que yo escucho, ellos ya no lo escuchan, pero sí, sí es cierto, se va perdiendo esa facultad, ahora, no se pierde del todo, simplemente se va atenuando la capacidad de percibir esos sonidos, porque las personas cuando les hacen su aparato, para poder escuchar, acentúan las frecuencias en las cuales el estudio salió mal, si no sabías que sé de medicina, pues te equivocas, digo, vengo de una familia que son doctores, y están estudiados en la medicina, así se hacen esos aparatos, ¿por qué crees que cuando vas, o las personas que no escuchan van, y ah, pongas ese aparato y ya escucha, como los que venden mágicamente en televisión, no sirven, y muchas personas, este, se sienten incómodos, porque sienten que no funcionan, no, sientes que no funcionó eso, porque primero te tienes que hacer un estudio, como lo que tú comentas, para ver dónde está tu déficit, dónde está la parte en la que tú ya no escuchas esas frecuencias, y el aparato que te ponen, no es otra cosa más que una bocina con un ecualizador, si te lo pones a ver, te ecualizan tu pinche oído, porque suben las frecuencias en las que tú ya no escuchas, y las que sientes muy acentuadas, las atenúan, por eso cuando te pones un aparato para escuchar, que está diseñado para ti, es cuando dices, puta, qué maravilla, vuelvo a escuchar, y no es otra cosa más que, acentúan las frecuencias en las que tú ya no eres capaz, o ya no eres tan sensitivo, y las que eres muy sensitivo, las bajan, entonces, pues amigo, basta un chueco, porque, mi mamá es doctora, bueno, y, si yo actualmente puedo escuchar eso, y de hecho muchos clientes que van a mi taller, que te lo pueden decir, cuando les he puesto un tema, me dicen, yo nunca había escuchado, qué bonito se escuchan los agudos de ese tema, ojo, y no es porque al ecualizador, chingues, le suba todos los agudos, no, no necesitas subirle los agudos, simplemente, se escucha bien, porque estás cubriendo toda la gama de audio, pero muchas veces, por el pensamiento que tú precisamente pusiste, es, ¿para qué pongo unas bocinas de corte de 12 para arriba? Ya nadie escucha esas frecuencias, y poco a poco nos hemos ido acostumbrando a escuchar música mal ecualizada, pero, cuando escuchas un equipo bien ecualizado, y que cubre toda la gama, es una manilla, ¿no? Si es por ejemplo como con el video, si tú tienes una pantalla, y dices, ya he perdido la vista, con el tiempo se va cansando, yo utilizo lentes, ¿verdad? Porque con el tiempo, vas perdiendo la agudeza visual, pero dices, pues, ya no le metas verde a la cromática, pues, entonces, ya ni veo los colores, pero si vas a notar que, la imagen no se ve bien, sin encambio, necesitas los tres colores para que funcione, ¿no? Entonces, ahí está amigos, platíquenme, platíquenme, ¿qué les pareció esto que acabo de decir? ¿Se quedaron con el culo roto? ¿O qué pedo? ¿Se pueden reutilizar las etapas de potencia de un Bastard Procturing, de fuente conmutada, y hacer una nueva obra manufortunada, o con un toroidal? Sí se puede, pero es muy costoso, yo te recomiendo hacer, mejor comprarte un amplificador, o sea, sí es, sí es costoso, volverlo, hacer eso, no, sigo leyendo sus comentarios, amigos, ya se me cansó un poquito la voz, pero aquí sí, dice, chachos, gracias por tus ideas, amigo, no, pues, gracias a mí por escucharme, y les digo, lo que digo, les digo con uso de razón, porque no, no hablo nada más, así al putazo, dice Felipe Santos, 28 años, ¿de dónde sabe tanto Cristian? Bueno amigo, pues, fíjate que yo, amigo Felipe, no es como que yo haya ido a una academia, pero, híjole, ay, ¿cómo lo puedo explicar para no sonar fanático de la religión? Yo creo que el universo, Dios, la vida, lo que tú quieras creer, ya te mandan a la tierra con un don, muchas veces, obviamente, pues, no lo desarrollamos, porque los papás, no están listos para saber que tienen un hijo que es distinto, hay gente que viene con ese toque mágico, y hay gente que no viene con ese toque mágico, porque yo he conocido a gente que dice, no mames, ¿cómo es posible que dibujes tan bien? si nunca has ido a clases, es algo que ya lo traen, su ADN ya venía con eso, o sea, tu don es dibujar, ya, se acabó, y lo hacen como si, te fueran un maestro de dibujo que tuviera 60 años, y son chavos que tienen 12, 15 años, y te pueden dibujar un rostro perfecto, ¿no? Pero es algo que ya traen, y he conocido a otras personas que dices, Dios mío, quiero encontrarle un talento a esta persona, pero no, su único talento es ser pendejo, entonces, yo creo en esos dos tipos, de personas, gente que viene con un don tocado por Dios, y gente que viene así como que, ay, pues ya vine a este mundo, nada más echarle el ajo, y pues a ver cómo están todos, ¿no? Creo yo, creo yo, que Diosito me mandó con ese don, porque, amigo, yo no me explico cómo es que sé tanto, y cómo le entiendo tanto, a las cosas, si yo no estoy estudiado, todos los que me siguen de antaño saben que yo nada más estudié la secundaria, me aburrí porque para mí era muy lenta, era muy desesperante, era muy repetitiva, me acabé los pinches libros de texto gratuito, y decía, bueno, ¿y qué más? Ya aprendí esto, ya aprendí de historia, ya aprendí de geografía, pero ¿qué más? Y a mí lo que me impacientaba era la velocidad de las clases, o sea, que mis demás amigos fueran un poquito lerdos, digo, sin menospreciar, ni sin sonar feo, que fueran un poquito lerdos, lentos, y decir yo, no mames, ya pasen otro tema, o sea, este tema ya lo vimos ayer, ya lo vimos ayer, no es posible que no lo entiendan, o sea, no mames, qué tan difícil es despejar, qué tan difícil es hacer, es enlaces covalentes, qué tan pinche difícil es entender qué es, qué es alcalino, qué es base, qué es ácido, o sea, no mames, ya, ya, o sea, eso lo dieron ayer, ya los hubieran agarrado el pedo, y no, no lo agarraban, entonces a mí me desesperó la escuela, obviamente no, no iba al ritmo de los compañeros, entonces, yo me chispé, cosa que fue mal vista por mi mamá, porque dijo mi mamá, hijo, el que no tiene un título es pendejo, y ahora, todos saben que los títulos son pendejos, están ahí colgados en tu pared, qué bonitos que se ven, pero a ver, encuentran una chamba, ya no, entonces, pues bueno, les recomiendo que vean una entrevista con el señor Salinas, que es el dueño de Electra y de Banco Azteca, un señor que sabe, un señor que sabe, yo les recomiendo, sigan ese tipo de entrevistas, gente, júntense con gente exitosa, porque lo exitoso se pega, júntense con gente pendeja y pendejos van a ser, entonces, amigo, contestando tu pregunta, Felipe Santos, yo me junté con mucha gente que sabía, yo, mi hambre por aprender, aparte de los libros, aparte de esta maravillosa tecnología que tenemos en internet, que ya todo lo tenemos a unos pinches clics de distancia, y que yo les he dicho a todos, de verdad, el que es pendejo, es porque quiere ser pendejo, ya cualquier cabrón tiene acceso a internet, ya cualquier cabrón se compra su celular, ahí puedes llenarte de cultura, es que lo hay todo, de lo que quieras aprender, yo por ejemplo en mi casa, cuando algo se descompone de plomería, busco como chingados hacer la plomería, lo resuelvo yo, cuando algo de electricidad, pues yo le sé la electricidad, vamos hasta de albañilería, ves un pinche video, y si no eres tan manco, se te da, y dices, bueno, ya, total, lo resolví, pero hay gente que no, que no, no tiene, no tiene talento más que para dormir, creo, entonces, pues, respondiendo tu pregunta, amigo, yo me junté con ingenieros, desde muy joven, yo me junté con gente que sabía, yo me empecé a informar en internet, empecé a ver videos, empecé a estudiar, y obviamente mis deseos de aprender y mi hambre de cultura, verdad, porque no nada más, digo, si me escuchaste hablar hace ratito, no nada más le decía la electrónica, yo te puedo platicar de electrónica, medicina, política, geografía, física, biología, física cuántica, filosofía, de escritores, escritores, novelas, pero novelas no de las que pasan en el TVS, o sea, escritores como Chespier, como, este, por ejemplo, hay un, hay libros que yo he leído de emprendimiento, o sea, cómo hacer tu propia empresa, y todo, todos esos libros te van ayudando bastante, y ya no necesitas ni siquiera irlos a comprar a la librería, o sea, descargas un PDF y ahí están, y ya lo lees en tu teléfono, en el rato que estás perdiendo el tiempo, y en vez de estar viendo tiktoks de gente que se mete espagueti por la nariz, mejor te pones a leer esos libros, hacer algo de tu vida, y bueno, pues les digo, lo que les platicaba, yo aprendí así en la electrónica, entonces, pues ahí está la respuesta, amigo, soy una persona nada más que le gusta aprender, entusiasta de lo que hago, y pues bueno, ahí viene, entonces, si te han dicho que la electrónica no es para todos, pues sí, si alguien como yo lo puede hacer, tú lo puedes hacer, nada más es cuestión de que pongas a trabajar a tu ardilla, seguimos leyendo, seguimos leyendo más, 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 más por aquí, ah, ah, ya está nuestro amigo aquí, tenores, saludos, chiquitín, ah, pues por ejemplo, miren, precisamente retomando lo que estábamos platicando hace rato, yo, por ejemplo, si conocen al chiquitín que salía con nosotros en, en, en los videos, yo sé que chiquitín no comparte mi forma de pensar, y él dice que hay que estudiar, yo pienso de una manera distinta, porque a mí nadie me enseñó electrónica, yo la aprendí, y aparte que se me facilitó y yo vine con ese don, chiquitín tiene la capacidad, tiene el don de cantar, pero chiquitín tiene algo que a mí me desespera, que yo le decía, güey, no mames, tú tienes una pinche voz encabronada, y él me decía, no chiquitín, es que la voz se tiene que estudiar, y no mames, o sea, es que nada más escucha el, la, 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 el tono que tienes, escucha la voz con la que fuiste privilegiado, o sea, güey, no mames, yo, no creo que, que, que lo que a ti te gusta, que lo que tú cantas, se necesita estudiar por 16 años, o sea, vete a la verga, no me digas mamadas, yo te escucho, y, 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 si le sé a la música y todo, porque también les digo, o sea, soy una persona que sí le gusta la cultura, y le digo, güey, a lo mejor, necesitas a alguien que te camine, pero alguien que te enseñe a hacer lo que tú sabes hacer, no creo, chiquitín, y él le decía, no chiquitín, es que se tiene que estudiar, yo voy a graduarme a los 45 años, y voy a debutar en el 2078, no, no mames, chiquitín, ya se te fue la vida en ello, entonces es lo que les digo amigos, actualmente, ya, el estudiar, el estudiar, ya no, y el trabajar para alguien, mejor, haz tu empresa, ponte chingón, y la gente que piense así, pues ponla a trabajar para ti, ¿no? les digo, yo no fui a Charta, porque me venían todos guangos, dice, Samo Jack, dice, Christian, si gustas, te hago otra rola para que pruebes tu equipo de sonido, en los próximos videos y proyectos, si, si amigo, muchísimas gracias, claro que si, muchas, muchas gracias, hacer crossover para piezoeléctricos, pues realmente es bien sencillo, necesitas un capacitor nada más de, necesitas un capacitor de 1.2 microfaradios, que es lo que te deja pasar las frecuencias más agudas, y una resistencia en paralelo, de unos 47 ohms, o meterle una bobina, con una impedancia de 32 ohms, y con eso es el crossover para los piezoeléctricos, y te tengo una noticia, ya los ven, son unas bolitas así, en el mercado libre valen como 70 pesos, y son de esos piezoeléctricos, traen hasta una gomita para que los pegues en tu carro, dice, Irving, Joes o Joes, mis respeto eres, eres un gran autodidacta, ¿qué es autodidacta? no, es cierto, sí, pues, o sea, realmente, yo me considero así autodidacta, no, a mí me gusta, aprender por mi cuenta, no, nunca me gustó que alguien llegara, y me enseñara su escuela, sus ideas, porque son de ellos, son sus ideas, son su, la forma en la que ellos se educaron, yo quiero mi forma, y yo tengo mis maneras de llegar a mis resultados, cada quien llega a París, pero por diferente ruta, no, no a todos les gusta la misma ruta, es un decir, no, a mí no me gusta la ruta, que de repente los demás me pudieron haber enseñado, yo agarré mil libros, y yo mismo aprendí, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias amigos, sí, yo los animo a todos a que, se pongan a estudiar, y que sean unas personas para el día de mañana, ¿no? Sobre todo los chavos que me vean, que sean de unos 20 a 25 años, pues, que le echen huevos a la vida, ¿no? Y que no se queden con la idea de que dicen los papás, de que la escuela es todo, nada es cierto, porque sales de la escuela, sales con tu título, y sales a tocar puertas como pendejito, me da trabajo, me da trabajo, patrón, me da trabajo, me chingué 30 años de mi vida estudiando, y, me trabajo, patrón, y vales pura verga, porque ahí está tu título colgado a toda madre, y tú, trabajo, patrón, trabajo, Dice, saludos, ¿cuál de tus amplificadores podría usar para cuatro roperos? ¡Ay, joder! Su pinche madre, cuatro roperos de cuatro bocinas de 22 pulgadas, ¿y cuántos amplificadores usaría? Ok, son cuatro roperos, cada ropero tiene cuatro bocinas, necesitarías dos, dos, porque son uno, dos, tres, cuatro roperos, cada canal es a dos, necesitas dos amplificadores, yo te recomendaría el Montana 3-800, para que le conectes cuatro bocinas, o sea, un ropero por canal, tienes cuatro roperos, pues metes uno, dos, en un amplificador, uno, dos, en el otro amplificador, seguramente que esos roperos deben escuchar, encabronados, porque yo si los llegué a escuchar, yo escuché los roperos que traía el señor, el sonido Cari-Galí, Willy, ¡ah, mames! Esos eran bajos, si no, mamás, ahorita de pinche, baffles amplificados, no, 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 sigo buscando aquí, ¿eh? ¿eh? Gracias. Sigo buscando aquí, porque se me perdieron de repente algunos. ¿Cómo diferenciar físicamente un diodo zénero? Hay muchos tamaños y todos se parecen. Bueno, si es una pregunta no complicada, pero de cuidado la respuesta. Mira, ahí te va. Obviamente aquí tienes que tener experiencia, no lo vas a... O sea, esto no lo vas a hacer tú si tienes cuatro días reparando, ¿verdad? Porque hay muchas veces que parecen ser diodos zéneros, pero no son diodos zéneros, son diodos chotli. Hay otras veces que parecen ser diodos zéneros, pero son diodos de tantalio, de uso común. De hecho, ya van desapareciendo y es muy raro ver los diodos de tantalio. No hay una forma más certera de sacarlo y verlo en el microscopio para ver qué número traen, porque todos los diodos traen un número. Hay veces que los diodos, por cuestiones de calentamiento, se les borra la serigrafía que traen o se carbonizan. Y cómo saber qué tipo de diodo es. O sea, si aparenta ser un zénero, pero no sabes si es un zénero de 3.3, de 4.5, de 5, de 5.5, de 6, de 9, de 12, de 15, de 18, de 24. ¿Cómo saber? Para buscar qué diodo iba. Esdras Valenzuela. Perdón, Valenzuela. Nos manda también, hay un apoyo. Muchísimas gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. Dice, hola, Cristian, saludos desde Colombia. Dice, para un salón con capacidad de 300 personas, ¿qué equipo de audio pro, profesional, sería el ideal para cubrir un evento? Agradezco tu gentil consejo. Pues, mira, amigo, fíjate que cuando nosotros hemos tenido tocadas en salones que son para 300 personas, ya es un salón, si no grande, grande, puede ser mediando, tirando grande, ¿no? Nosotros hemos trabajado solo con 4 bocinas de 18 pulgadas y con 2 bocinas de 12 pulgadas o 2 bocinas de 15 pulgadas, 2 drivers y 2 cuiteritas. Con eso hemos salido del evento. Obviamente con sus cortes y bien ecualizadas, recuerda, no es cantidad, es calidad. Entonces nosotros hemos llevado con eso, con eso es suficiente. Para un salón se agrava con eso. Y hay veces que incluso nos hemos llegado hasta pasar. Dice, hola, al que no le gustaba lo chino y lo de amplificadores clase D, lo que hace el hambre. A ver, amigo, no, creo que no estás ubicado para dónde está tu izquierda y para dónde está tu derecha. No, no es que sea el hambre. Yo estoy trayendo los amplificadores clase D y las cosas chinas porque los clientes a mí me han pedido eso. Me han pedido equipos accesibles porque vamos a ser reales. La fuente clase D, la fuente conmutada y los amplificadores clase D y las cosas chinas son bien baratas y son bien accesibles. Por eso es que casi todo el mundo, que es de un poder adquisitivo no muy grande, se compra de esas bocinas que venden en los supermercados o en los centros de autoservicio que valen 700, 800 pesos con sus luces porque son baratas. Y realmente no pueden tener acceso a un equipo de una gama de un poquito más arriba, más alta, ¿no? Entonces, no es porque yo esté muriendo de hambre, no es porque no se vende otra cosa más que clase D. De hecho, a ver, amigo, yo por cada 100 amplificadores Montana que vendo de toroidal, robustos y todo, se vende una clase D. Entonces, ni por ahí, no va por ahí. Ahí esté. ¿Y cuál hambre? Me gustaría que viniera a subir esa con un picho dinero. No vas a saber, cuando pases de 100 billetes ya no vas a saber ni qué número sigue. Dice Luis Ávila. Ay, nos donó también. Muchísimas gracias, muchas gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. Ahí está, ya tengo más para metárselos en la cara de este cabrón. Dice, los amplificadores, consolas, bocinas y equipos en general de la marca Yamaha son de muy buena calidad. Sus componentes son buenos y no mienten en sus especificaciones técnicas. Eso es bueno. Bueno, pues sí, Yamaha ya tiene su tiempo, claro que sí. Es una marca buena. Pero, a ver, calidad, yo a lo mejor podría diferir un poquito, porque yo he visto amplificadores que hacía Yamaha de los 2010 para atrás, incluso hasta 2015 para atrás, traen componentes muy robustos, de muy buena calidad. Y ahora ves los que están sacando, o los bafes amplificados que están sacando, y tú le quitas la etapa de amplificación exactamente china. Lo mismo que las otras marcas, nada más que a lo mejor con un diseño diferente. Pero, ya es lo mismo. Actualmente, yo, actualmente, al ver tantos equipos, yo ya no me dejo ir por marca. Me dejo ir por innovación, por quién te ofrece más, por menos. Porque ya, actualmente, abres cualquier equipo y todas las marcas traen lo mismo. Unas se copian a otras. Entonces, pues, yo, que he visto muchos equipos, pienso eso. Aunque, no hay que quitarle el mérito que Yamaha, oye, ya tiene los años del mercado, nadie le va a venir a hacer competencia al señor Yamaha, ¿verdad? Y son muy buenos sus equipos. Y, aparte, pues, sobre todo, creo yo que ofrecen garantía. Digo, creo, no estoy seguro, pero creo que ofrecen garantía y soporte técnico de buena calidad, ¿no? Si no, no seguirían ahí. Entonces, pues, sí, Yamaha. Yo, por ejemplo, si me compraron una consola, de una china a una Yamaha, claro, agarro la Yamaha, ¿no? Eso es obvio. Dice Jederman. Hola, amigas, saludos desde Colombia, me chimba verte en vivo. Supongo que chimba es, me emociona, me gusta, ¿no? Guaquín nos pregunta... Daniel... Ay, se me perdió. Daniel Espino, diafonía. Uy, ya te estás metiendo con temas de... Pues, la diafonía, eso viene hasta en las telecomunicaciones. La diafonía son, por alguna manera decirlo, son sonidos que no se desean ser amplificados. Sonidos, parásitos que viajan en un mismo canal. Mira, creo que eso es un tema que lo podríamos dejar incluso para una masterclass, porque sí, sí le sea a lo que te refieres la diafonía. Y de hecho, en el audio se tiene que ver, ¿no? Incluso hasta en el diseño de las tarjetas, por dónde va a pasar la señal de audio tiene que ver con la diafonía. Pero yo creo que eso, eso sí es tendido, ¿eh? Porque tiene mucho que ver. Incluso hasta el diseño de la pista, por donde va a pasar el audio, tiene que ver. En las fuentes conmutadas, que en la misma tarjeta incluye el amplificador, de hecho, las pistas luego vienen en forma cuadrada, en forma de zig-zag, o en forma como de un, este, de un, de una bobina. Eso no es porque así quisieran hacer el diseño de la tarjeta, no tiene que ver con, con, con no introducir ruidos de la fuente a la, a la amplificación final. A ver, buena, buena pregunta, amigo Daniel Despino, muy buena pregunta. Pocos hacen preguntas así que digan, pero eso lo podríamos dejar para una masterclass, la diafonía. Que también es muy utilizada en las telecomunicaciones, porque hasta de las telecomunicaciones le sé un pedo, ¿eh? Le sé a las telecomunicaciones, y no estudié telecomunicaciones, ¿verdad? Dice nuestro amigo, ¿Qué tal, cómo va? Todos, saludos desde Córdoba, Veracruz. Saludos, amigo, ¿qué tal, cómo estás? Ya tenía rato que no te aparecías. Y no sé cómo se pronuncia tu nombre, disculpe, me va a decir, no, no sé. ¿Qué es eso? ¿Es ruso o qué es? Hola, Cristian, una pregunta. ¿Tus amplificadores están basados a los que se pueden hacer en la página de Videorockola? Sí están basados en algunos de los proyectos del Maestro Ampletos, pero ya tienen mejoras nuestras, ¿no? Por ejemplo, los amplificadores Montana, los clase H, ya no regulan las vías con preset, las regulan con un transistor. Hacemos la regulación por comparación de voltaje. Y eso te ayuda a que aunque varíe el voltaje, no se mueven las vías junto con él. Y muchas otras mejoras que le hemos puesto en la etapa de preamplificación, cosas que nos hemos agarrado de algunos otros diseños que nos han gustado, finalmente fueron casi dos años de estar investigando y que tuviéramos el mejor resultado. Aparte, los Montana son clase H, los del Maestro Ampletos son clase B, pero sí, sí están basados, tienen mucho que ver con los amplificadores del Maestro Ampletos. Y pues obviamente, ya saben que si su servilleta está aquí es porque encontré vídeos del Maestro Ampletos y me encantó, me encantaron sus proyectos. De ahí empecé a hacer sus proyectos y pues de algún otro pequeño conocimiento que yo también tenía, pero bueno. Por cierto, un saludote al Maestro Ampletos, a donde quiera que se encuentre. La verdad, el paso que hizo por aquí, por lo terrenal, fue terrible. Fue un señor que dejó huella y mis respetos para el Maestro Ampletos. Dice Leopoldo Campos, porfa, platícanos de los amplificadores de bulbos chinos. Que sean de bulbos, si los vuelve I-Fi. Que sean de bulbos, si los vuelve I-Fi. Mira amigo, yo tuve una aventurilla por ahí con un amplificador I-Fi. Según yo pedí uno por una página china, ya todo el mundo sabe cuál es la página china que yo digo. Según eran de bulbos, según eran de bulbos, pero mira. Esta era de bulbos, porque cuando llegó nada más era un cristal que por abajo se iluminaba con un LED. Tuve esa experiencia, volví a pedir otro. Pero realmente te decía, el segundo que pedí ya fue de una página más confiable. Igual dentro de la plataforma china. Y sí llegó y trae dos, no es cierto, este solamente trae un bulbo de preamplificación. Que lo utilizan a modo de preamplificador operacional. Pero igual también tiene preamplificador operacional en su etapa de salida. En la última, pues. Yo al menos ese que pedí, no noté mucha diferencia. ¿Qué noté? Los agudos más suaves y los graves más marcados. Pero eso no puede ser. Viene configurado en la tarjeta por el tipo de capacitores cerámicos que vienen y las resistencias en paralelo. Que es lo que hace que le dé el tono al preamplificador. O sea, realmente si tú cambias las resistencias que van en paralelo o serie con los capacitores cerámicos. O los de poliéster para hacer el corte. Tú lo puedes hacer aunque suene más agudo o que suene más grave. O sea, para mí no es si-fi. Seguimos viendo. Ya los últimos comentarios son porque ya son las 11. Yo tengo que cenar, si no se me baja la sugar y no me entra la insulina con potencia. ¿Cómo estás, Gordis? ¿Qué es mejor? ¿4 o 8 ohms de 200 watts en equipo de 6 ohms? Ok. Lo que les platicaba aquí, amigo. Pues para empezar estás en un pequeño error. Si tienes un amplificador que es a 6 ohms, solamente le puedes poner de 6 ohms para arriba. Si tú le pones 4, lo vas a quemar. Y ahora, ¿qué es mejor? Pues no es que sea mejor, es para qué lo vas a utilizar, qué resultados piensas obtener. Porque, por ejemplo, si tu amplificador es de 6 ohms y tú le metes una bocina de 8 ohms, pero sensitiva, de buena sensibilidad, va a trabajar bien y va a trabajar descansado. Porque no lo estás llevando a su límite. Sin en cambio, si le quieres meter una bocina de 4, lo vas a quemar. Porque ya estás bajando su impedancia. Dice Grillo. No sé, está muy interesante. Ay, amigos, pues ya vamos a regresar con los en vivos. Se los prometo, ya vamos a regresar con los en vivos. Dice... Dice TheGaymer3D... Saludos, amigo. Saludos, amiga. Mira, en clase H, ¿cuántos watts puede entregar cada par de transistores? Saludos desde Venezuela. Mira, en clase H, te va a sorprender porque en clase AB, un par de transistores nos puede entregar 100 watts como máximo. En un clase H, gracias a que tenemos la conmutación de riel alto o riel bajo, podemos incluso a un par de transistores sacarle hasta unos 140 a 150 watts. O sea, podemos llevarlos a su límite sin distorsión. Entonces, por eso es que los clases H traen menos transistores y son más eficientes, tienen más potencia. Ay, yo voy a dormir, amigas. Dice... Eres el mejor, Cristian. Ay, muchas gracias, amigo. Dice... Oye, en tu sucursal de... Mineral del Monte... No, en Real del Monte. Reparan pantallas y todavía existe esa sucursal. Quiero llevar un par de cosas a reparar y no sé dónde... Y no sé dónde. Saludos desde Pachuca. Este... No, amigo. En Real del Monte nada más reparamos y damos servicio a lo que es estéreos y... Minicomponentes, reproductores... Ay, perdón, amigos, es que ya es tarde. Y este... Y amplificadores, pero no, pantallas no. Pantallas solamente aquí en la Ciudad de México porque se las echa súper chavito. Ay, Dios. Dice... ¿Qué conviene comprar? ¿El KSM 1506 o el SUX 999? Mira, amigo, yo no he escuchado el SUX 999, pero... Mi carnal tiene el KSM 1506 del Archie en su casa. Y suena bien cabrón. La verdad, sí, no sé si le andamos unos chingazos que son genes y es la verdad. Vuela la quien es duela. KSM 1506 le andan dando unos niatazos al GNA 800 en bajos. Pues bueno, amigos. Armando Herrera. ¿Te equivocaste de en vivo, amigo? Deberías entrar a un en vivo de ahí de Chembaun o algo así. Se ve que te gusta. Dice Powerline. Saludos, bro. ¿Me conoces por mi nombre o foto? Porque soy SUX de hace años. Sí, Powerline. Muchas gracias, amigo. Ya tiene ratote que estás suscrito. Betarrablogs. ¿Cómo te va? Uy, amigo. Saludotes. Es un cliente. Nuestro amigo de Betarrablogs es un cliente y buen amigo de nosotros. Ya ha llevado a sus equipos a reparar con nosotros. No le han quedado. Pero pues ya fue, ¿no? Por lo menos la aventura ya la vivió. Pues bueno, amigos. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el en vivo el día de hoy. Sé que dejamos muchas preguntas sin responder. A lo mejor me expliqué en muchas explicaciones que vi en las explicaciones. Pero así me gusta que sea un en vivo potente, recio. Que digan, ay, cabrón, me llevé algo de este en vivo. Y no, no, que sea una hora cincuenta de pura pendejada. Entonces, pues bueno. Amigos, muchísimas gracias a todos los que estudiaron en el en vivo. Muchas gracias a los que llegaron primero. Muchas gracias a los del medio. Y los que están llegando hasta el final. Pues, lástima porque ya nos estamos despidiendo. Pero, como dice nuestro amigo Peridot, hay que dormir. La verdad, sí, hay que dormir. Ya estoy cansada, me duele mi matriz. Entonces, pues la neta ya. Es hora de venir y pues de cenar. De cenarse algo riquito. Prepárense un pinche café, chingón. Cénense un pancito, un conflace. A mi salud. Y pues bueno. Voy a intentar de... Ya sé que a veces les hago muchas promesas. Pero por lo menos cada 15 días hacer un en vivo. Ya los tenía muy abandonados. Y la neta, sí me encanta. Me encanta platicar con ustedes. Me encanta que podamos tener esta convivencia. Pero, ahorita por el momento ya estoy cansada. Y pues bueno, amigos. Cuídense. Les mando un abrazo. Les deseo lo mejor. Que sus familias estén súper bien. Y mucha salud para todos. Y pues nada. Nos estamos viendo en el próximo en vivo. Voy a ver la manera de... A ver si puedo subir los megas de mi modem. Porque se ve como que un poquito pixeleado. O no sé si nada más es a mí que se me ve así muy pixeleado. Pero voy a intentar subir los megas de mi... De mi... De mi modem. También entiéndanme. Vivo en un pueblo donde si a potazos llega la... Este... La... La... El internet. Ya es mucho decir. ¿No? Tienen más internet en el rancho que aquí donde yo vivo. Pero pues bueno. Saludos. Cuídense. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias a todos los que... Me... Mandaron por ahí. Este... Este... Hoy creo que se cortó por ahí. Bueno. Si no se escuchó. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron con el envío de dinero. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron. Fue un placer estar con todos ustedes, mis distinguidos caballeros. Cuídense. Y... Suscríbanse al canal. Los que no estén suscritos, suscríbanse. Y acuérdense, por favor, váyanse. Los encomiendo. Así como de este lado hablamos cosas sensatas. Tenemos un canal donde echamos puro pinche desmadre. Y vamos a... Ahí se habla pura pendejada. Van a conocer mi barrio. Mi barrio. Mi lado más... Más este... Más pendejo de mí. Pero divertido. ¿No? De alguna... También hay que divertirse. No todo es ciencia. No todo es... Oye, hay que ser serios. Raíz cuadrática. No, no, no. También hay que divertirse. Tenemos un segundo canal, amigos, que se llama Dos Gordos y Medio. Ahí subimos podcast. Si ya los viste todos, pues regrésate desde el primero y vuélvelos a ver. Seguramente hay algo que no captaste en alguno y te va a hacer reír. Y tenemos un segundo canal que se llama... Aparte... No, entonces ya sería tercer canal. El primer canal es Tisten Tutoriales. Que es en el que estás viendo esto. El segundo canal es el de Dos Gordos y Medio. Subimos podcast con el mamado, el temo y el pelón. Y el tercer canal se llama Unboxings Ojetes. Así, búscalo. Unboxings O-G-T-S. Ojetes. Y ahí vamos a estar haciendo Unboxing. De hecho, justo hoy estábamos grabando un capítulo para Unboxings Ojetes. Pronto va a salir... ¿Qué es? Es una sorpresa para todos ustedes. A ver, tampoco no esperen que hagamos un unboxing de un pinche iPhone. No mames. El canal no monetiza. Entonces, pues no pidan algo como eso. Pero vamos a estar haciendo Unboxings. Cuídense. Nos estamos viendo en otro en vivo. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. ¿Ya se va tu papá? ¿Cómo, mija? No, no, es cierto. Eso es de normal. Nos vemos. Ay, cómo le paro a esto, Dios mío.